Cuando el sendero se curvó bruscamente alrededor de un saliente del risco, Maggi se negó a doblar, y se encabridó. Hanna retrocedió, temerosa de las cosas de la yegua. Chantal empezó a llorar, tal vez porque presentía el momento de tensión que todos estaban viviendo, o porque no había vuelto a dormirse después de su comida de las dos de la madrugada. Ellis entregó la niña a Hanna, y se adelantó para ayudar a Mohamed con la yegua. Ellis ofreció hacerse cargo de las riendas, pero Mohamed se negó de mal modo. La tensión hacía presa de él. Ellis tuvo que contentarse con empujar a la bestia desde atrás, y gritarle para alentarla. Hanna estaba pensando que la situación era un poco graciosa. Cuando Maggi retrocedió, Mohamed dejó caer las riendas, y tropezó, y la yegua choco con Ellis. Lo tiró al suelo y siguió retrocediendo. Por suerte Ellis cayó sobre el lado izquierdo, contra el muro del risco. Cuando al seguir retrocediendo la yegua choco con Hanna, ella estaba mal colocada, y con los pies apoyados sobre el borde del sendero. Entonces la muchacha se aferró con todas sus fuerzas a una de las bolsas atadas al arnés, por si el animal la empujaba hacia el costado, y la arrojaba al precipicio. —¡Bestia estúpida! —gritó. Chantal, apretada entre Hanna y el animal, también gritó. Hanna fue arrastrada a varios metros, temerosa de perder su punto de apoyo. Después, arriesgándose, se soltó de la bolsa, extendió la mano derecha, aferró la rienda, y se apoyó sobre sus pies con firmeza, pasó junto al flanco de la yegua para quedar de pie, junto a la cabeza del animal. Tiró con fuerza de las riendas, y le gritó. —¡Basta! Y, para su sorpresa, Maggi se detuvo. Hanna se volvió. —Ellis y Mohamed se estaban poniendo de pie. —¿Estáis bien? —les preguntó en francés. —Un poco más, y no lo contamos, contestó Ellis. —Yo perdí la linterna, confesó Mohamed. —Espero que esos malditos rusos tengan el mismo problema, deseó Ellis. Hanna comprendió que, no se habían dado cuenta de que la yegua, había estado a punto de arrojarla al precipicio. Decidió no decirlo. Le entregó las riendas a Ellis. —¡Continuemos la marcha! —dijo. —Más tarde podremos lamarnos las heridas. Pasó junto a Ellis, y le dijo a Mohamed. —¡Tú abre la marcha! Mohamed recobró su buen humor después de pasar unos minutos, sin luchar con Maggi. Hanna se preguntó si realmente necesitarían un caballo, pero decidió que sí. Llevaban demasiado equipaje para transportarlo ellos mismos, y todo era esencial. En realidad hasta debieron haber llevado más comida. Atravesaron sin hacer ruido un billorrio silencioso y dormido, que sólo consistía en un puñado de casas y una cascada. En una de las chozas un perro ladró histéricamente, hasta que alguien lo hizo callar lanzando una maldición. Entonces se encontraron nuevamente en la soledad de las montañas. El cielo, antes tan negro, iba adquiriendo ahora un tono grisáceo, y las estrellas habían desaparecido. Amanecía. Hanna se preguntó qué estarían haciendo los rusos. Tal vez los oficiales estuvieran despertando a los soldados, gritando para que los oyeran, y propinando puntapiés a los que no salían con bastante rapidez de sus sacos de dormir. Un cocinero estaría preparando café, mientras el comandante estudiaba el mapa. O tal vez, se hubieran levantado más temprano, hacía ya una media hora, mientras todavía reinaba la oscuridad, y emprendieron el camino a los pocos minutos, marchando en fila india a lo largo del río Linar. Quizá no se equivocaran en ninguna de las bifurcaciones del camino, y en ese momento, podían estar pisándoles los talones. Hanna apresuró el paso. El camino serpenteaba a lo largo del risco y después, descendía hasta la orilla del río. No había señales de cultivos, pero las laderas de las montañas estaban cubiertas de espesos bosques, y a medida que la luz aumentaba Hanna pudo identificar los árboles. Eran robles. Se los señaló a Ellis. «¿Por qué no nos escondemos en los bosques?» Preguntó. «¿Lo podríamos hacer como último recurso?» Contestó él. «Pero los rusos se darían cuenta muy pronto de que nos hemos detenido, porque interrogarían a los pobladores, quienes les asegurarían que no hemos pasado por sus pueblos y entonces volverían sobre sus pasos y empezarían a buscarnos intensivamente». Hanna sintió, resignada. Simplemente buscaba excusas para detenerse. «Justo antes de la salida del sol, doblaron en un récodo del camino, y se detuvieron en seco. Una avalancha de tierra y piedras sueltas había cubierto el desfiladero bloqueándolo por completo. Hanna tuvo ganas de estallar en llanto. Habían caminado cinco o seis kilómetros a lo largo de ese desfiladero tan angosto. Volver sobre sus pasos significaba caminar doce kilómetros de más, incluyendo ese tramo angosto que tanto había atemorizado a Mabgie. Los tres permanecieron unos instantes inmóviles, contemplando los efectos de la luz. «¿No podríamos trepar?» preguntó Hanna. «Nosotros sí, pero el caballo no», contestó Ejiz. Hanna se enfureció con él por haber dicho algo tan obvio. «Uno de nosotros podría volver atrás con la yegua», dijo con impaciencia, «y los otros dos descansarían un rato hasta que la yegua los alcanzara». «No me parece prudente que nos separemos». Hanna se resintió ante el tono de voz de ésta, «es mi decisión definitiva que Ejiz acababa de usar». «No tienes por qué suponer que todos haremos lo que a ti te parezca prudente», exclamó con aspereza. Él pareció sorprendido. «Muy bien, pero también creo que ese montón de tierra y de piedras podría moverse, si alguien tratara de te para él». «Y en realidad prefiero decir desde ahora que no estoy dispuesto a intentarlo, sea cual fuere la decisión que toméis». «Ya vio. Así que ni siquiera estás dispuesto a conversar sobre el asunto». Furiosa, Hanna giró sobre sus talones, y empezó a desandar lo andado, dejando que los dos hombres la siguieran. «¿Por qué sería?», se preguntó, «que los hombres siempre adoptaban esa actitud mandona, y de yo todo lo sé cada vez que se presentaba un problema físico o mecánico». Reflexionó que Ejiz también tenía sus defectos. A veces sus ideas eran bastante confusas. A pesar de todos sus discursos, con respecto a ser un experto en antiterrorismo, trabajaba para la CIA, que posiblemente fuera el grupo más importante de terroristas del mundo entero. Era innegable que una faceta de su personalidad gozaba con el peligro, la violencia y la traición. «Si lo que buscas es un hombre que te respete, no elijas a un macho romántico», pensó. Una cosa que podía decir en favor de Jean-Pierre, era que él jamás hablaba de las mujeres con superioridad. Tal vez la descuidara a una, o la engañara, o la ignorara, pero nunca se mostraba condescendiente. Quizá fuese, porque era más joven. Pasó por el lugar donde Maggi había retrocedido. No esperó a los hombres. «¿Qué sabes? Ellos se encargaran solos de la maldita yegua». Chantal se quejaba, pero Hanna decidió que tendría que esperar. Siguió caminando hasta que llegó a un punto donde le pareció que había un sendero que conducía a la cima del risco. Allí se sentó, y decidió por su cuenta que descansaría un rato. Elliz, y Mohamed la alcanzaron un par de minutos después. Mohamed sacó del equipaje un poco de la torta de moras y nueces, y la repartió. Elliz no le dirigió la palabra. Después del descanso, subieron por la ladera de la montaña. Al llegar a la cima, salieron a la luz del sol, y Hanna sintió que su enojo cedía un poco. Al cabo de un rato, Elliz le rodeó los hombros con un brazo. «Te pido perdón por haber asumido el mando del grupo», pidió. «Gracias», contestó Hanna, muy tiesa. «Pero, ¿no te parece que tal vez hayas reaccionado con un poquito de exageración?» «Sin duda. Lo siento. Ya lo sé. Déjame llevar a Chantal». Hanna le entregó a la pequeña. Al quitarse de encima el peso de la criatura, se dio cuenta de que le dolía la espalda. Chantal nunca le había parecido pesada, pero con la distancia recorrida el esfuerzo de llevarla se hacía sentir. Era como llevar a cuestas una bolsa de compra durante quince kilómetros. El aire empezó a entibiarse a medida que el sol iba ascendiendo en el firmamento matinal. Hanna se abrió la chaqueta, y Elliz se quitó la suya. Mohamed siguió con su capote de uniforme ruso puesto, con la característica indiferencia de los afganos hacia todo cambio de temperatura que no fuese sumamente severo. Cerca del mediodía, salieron de la angosta hondonada del Linar, y desembocaron en el amplio valle de Nuristán. Allí el sendero estaba nuevamente marcado con suma claridad, y era casi tan bueno como el camino que corría por el valle de los Cinco Leones. Giraron hacia el norte, río arriba y cuesta arriba. Hanna se sentía terriblemente cansada y descorazonada. Después de levantarse a las dos de la madrugada, había caminado durante diez horas, pero sólo había logrado recorrer seis o siete kilómetros. Elliz quería seguir caminando otros quince kilómetros ese día. Era el tercer día consecutivo de marcha para Hanna, y estaba segura de que le sería absolutamente imposible seguir caminando hasta el anochecer. Hasta ellos tenía esa expresión malhumorada que Hanna conocía también, y que era señal de su cansancio. El único que parecía incansable era Mohamed. En el valle del Linar, fuera de los pueblos nunca, se habían cruzado con nadie. Pero allí se toparon con algunos viajeros, casi todos cubiertos de túnicas y turbantes blancos. Los nuristaníes miraban con curiosidad a los dos occidentales pálidos y extenuados, pero saludaban a Mohamed con un cauteloso respeto, sin duda debido al calásnico que colgaba de su hombro. Mientras marchaban penosamente montaña arriba, siguiendo el curso del río Nuristán, los alcanzó un joven de barba renegrida y ojos brillantes que llevaba diez pescados frescos colgados de un palo. Se dirigió a Mohamed en una mezcla de idiomas distintos. Hanna reconoció un poco de dar, y alguna ocasión al palabra pasto, pero se entendieron lo suficiente como para que Mohamed le comprara tres pescados. Elliz contó el dinero. —¡Quinientos afganíes por pescado! —¿Eso cuánto significa? —¡Quinientos afganíes equivalen a cincuenta francos franceses! —¡Cinco libras! —¡Diez dólares! —calculó Elliz. —¡Qué pescados tan caros! Hanna deseó que dejara de decir tonterías. Ella tenía que concentrarse para seguir poniendo un pie delante del otro, y él hablaba del precio de los pescados. El joven, que se llamaba Alam, explicó que los había pescado en el lago Mundol. Cerca del otro extremo del valle, aunque lo más probable fuera que los hubiese comprado, porque no tenía aspecto de pescador. Disminuyó la velocidad de su paso para caminar con ellos, conversando volublemente, y, por lo visto, sin que le importara demasiado si comprendían o no lo que decía. Igual que el Valle de los Cinco Liones, el de Nuristán era un cañón rocoso que se ensanchaba a intervalos de pocos kilómetros, convirtiéndose en pequeñas planicias cultivadas en terrazas. La diferencia más notable la marcaban los bosques de robles que cubrían las laderas de las montañas en forma tan espesa como cubre la lana el lomo de las ovejas, y que Hanna consideraba un escondrijo ideal si todos los demás fracasaba. En ese momento, avanzaban con mayor rapidez. Ya no existían esas enfurecedoras bifurcaciones del sendero que tepaba por la montaña, cosa que Hanna agradecía profundamente. En un tramo encontraron el sendero bloqueado por un deslizamiento de tierra y rocas, pero esta vez ellos y Hanna pudieron tepar por él mientras Mohamed y la yegua badeaban el río, y volvían a unirse con ellos más adelante. Un poco después, cuando el sendero rodeaba el risco sobre un puente de madera tembloroso que la yegua se negó a cruzar, Mohamed volvió a resolver el problema, badeando el río con el animal. Pero esta vez Hanna se encontraba a un paso del colapso. —Necesito parar y descansar. Imploró cuando Mohamed se les unió después de haber cruzado el río. —Ya casi hemos llegado a Gadual, aseguró Mohamed. —¿A qué distancia estamos? Mohamed conferenció con Al-Amendar, y en francés. —A media hora, contestó después. —Es a media hora, le pareció eterna a Hanna. —Por supuesto que puedo caminar durante media hora, se dijo para sus adentros, y trató de no pensar en su dolor de espalda. Y su necesidad de recostarse. —Le dolían todos los músculos del cuerpo y apenas tuvo fuerzas para recibir a Chantal de los brazos de Ejiz, quien se sentó a su lado con una rapidez que demostraba que él también estaba agotado. Un rostro curioso, se asomó de la casa, y Al-Am de inmediato, empezó a hablar con la mujer, sin duda contándole todo lo que sabía acerca de Hanna y Ejiz. Mohamed condujo a Maggi hacia un lugar donde pudiera pastar junto al río y después volvió, y se instaló al lado de Ejiz. —Debemos comprar pan y té, indicó. Hanna pensó que todos necesitaban una comida más sustancial. —¿Y el pescado? —preguntó. —Tardaríamos demasiado en limpiarlo y cocinarle. —¿Lo guardaremos para esta noche? —¿No quiero quedarme aquí más de media hora? —Está bien, contestó Hanna, aunque no estaba segura de poder seguir caminando después de solo media hora de descanso. —Tal vez un poco de comida consiga revivirme, pensó. Al-Am los llamó. Hanna levantó la mirada y vio que les hacía señas. La mujer hacía lo mismo, los estaba invitando a entrar en la casa. Ejiz y Mohamed se pusieron en pie. Hanna depositó a Chantal en el suelo. Se levantó y después se inclinó para levantar a su hijita. De repente se le nubló la vista y perdió el equilibrio. Durante un instante luchó contra lo que le estaba sucediendo. Solo distinguía la carita de Chantal rodeada por una especie de niebla. Entonces se le doblaron las rodillas y cayó al suelo en medio de una oscuridad total. Al abrir los ojos, vio un grupo de rostros ansiosos que la observaban. —Ejiz, Mohamed, Al-Am, y la mujer. —¿Cómo te sientes? —preguntó Ejiz. —¿Adontada? —contestó. —¿Qué me pasó? —¿Te desmayaste? —Ella se sentó muy erguida. —Ya estoy bien. —No —contestó Ejiz. —Hoy ya no podrás seguir caminando. La cabeza de Hanna se iba aclarando. Sabía que Ejiz tenía razón. Su cuerpo ya no daba más de sí, y ningún esfuerzo de voluntad podría modificar ese hecho. Empezó a hablar en francés, para que Mohamed le entendiera. —Pero los rusos, sin duda llegarán hoy aquí. Tendremos que ocultarnos. Decidió Ejiz. —Mira esa gente. ¿Los crees capaces de guardar un secreto? —preguntó Mohamed. Hanna miró a Al-Am, y a la mujer. Los observaban y estaban pendientes de la conversación, aunque no pudieran comprender una sola palabra de lo que se decía. La llegada de extranjeros era probablemente el acontecimiento más excitante del año. En pocos minutos, el pueblo entero estaría allí. Estudió Al-Am. Decirle que no hablará sería lo mismo que decirle a un perro que no ladrara. A la noche, sir, el escondrijo que eligieran, sería conocido por todo Nuristán. Sería posible alejarse de esa gente, y llegar a un valle lateral sin que nadie los observará. Tal vez. Pero no podrían vivir indefinidamente, sin la ayuda de los pobladores locales. En algún momento, se les acabaría la comida, y eso sería más o menos cuando los rusos se dieran cuenta de que ellos, habían detenido la marcha y empezaran a buscarlos por los bosques y los desfiladeros. Ellis tenía razón al asegurar que la única esperanza que les quedaba, era llevarles la delantera a sus perseguidores. Mohamed aspiró profundamente el humo de su cigarrillo, con aspecto pensativo. Tú y yo tendremos que seguir, y no habrá más remedio que dejar a Hania atrás. No. Contestó Ellis, tajante. El papel que tienes en tu poder, con la firma de Masud, Camilia Sisi es más importante que la vida de cualquiera de nosotros. Representa el futuro de Afganistán, la libertad por la que murió mi hijo. Hania comprendió que Ellis tendría que seguir adelante solo. Por lo menos él podría salvarse. Se avergonzó de sí misma por la terrible desesperación que le causaba el solo pensamiento de perderle. Debería estar tratando de imaginar la forma de ayudarlo, en lugar de preguntarse cómo hacer para mantenerlo a su lado. De repente se le ocurrió una idea. Yo podría engañar a los rusos, explicó. Podría dejar que me capturaran y luego, después de dar, muestras de gran renuencia, podría suministrarle a Jampier toda clase de informaciones falsas, con respecto al camino que habéis tomado, y la forma en que viajáis. Si consiguiera encaminarlo en una dirección completamente equivocada, es posible que pudierais ganar varios días de ventaja, los necesarios para salir sanos, y salvos del país. Entonces, empezó a entusiasmarse con la idea, a pesar de que en el fondo de su corazón pensaba. —Coma, no me dejéis. —Por favor, no me dejéis. Mohamed miró a Ellis. —Es la única solución, Ellis, aseguró. —Olvídala. Contestó Ellis-. —No estoy dispuesto a aceptarla. —Pero, Ellis-, no la voy a aceptar. Repitió Ellis. —Olvídala. —Mohamed decidió callar. —Entonces, ¿qué vamos a hacer? —preguntó Jane. —Los rusos no nos alcanzarán hoy, contestó Ellis. —Todavía les llevamos cierta ventaja, porque esta mañana nos levantamos muy temprano. Esta noche nos quedaremos aquí, y mañana volveremos a salir temprano. Recordad que nada termina hasta que realmente se acaba del todo. Puede suceder cualquier cosa. Hasta es posible que en Moscú alguien decida que Anatoly sea vuelto loco y ordene suspender la búsqueda. —No digas imbecilidades. —Comentó Jane en inglés. Pero contra toda razón y coherencia, interiormente se alegraba de que él se hubiese negado a seguir solo. —A mí se me ocurre otra alternativa, dijo Mohamed. —Seré yo el que regrese a confundir a los rusos. El corazón de Jane dio un respingo dentro del pecho. —Sería posible. —¿Cómo? —preguntó Ellis. —Me ofreceré como guía e intérprete, y los conduciré hacia el sur del Valle Nuristán, alejándolos de vosotros hasta llegar al lago Mundol. A Jane se le ocurrió un inconveniente, y se volvió a deprimir. —Pero ya deben de tener un guía, objeto. Tal vez sea un hombre del Valle de los Cinco Liones que se haya visto forzado a ayudar a los rusos contra su voluntad. En ese caso, hablaré con él y arreglaré las cosas. —¿Y si se negará a ayudarte? —¿Mohamed lo consideró? —Entonces no será un buen hombre que sea visto obligado a ayudarlos, sino un traidor que colabora voluntariamente con el enemigo para obtener alguna ganancia personal. En ese caso, lo mataré. —No quiero que nadie muera por mi causa, contestó Jane con rapidez. —No sería por ti, aclaró Ellis en tono duro. —Sería por causa mía. —Yo soy el que me he negado a seguir sin ti. —Jane calló. Ellis pensaba en cosas prácticas. —No estás vestido como los habitantes de Nuristán, hizo notar a Mohamed. —Intercambiaré de ropa con Alam. —Tampoco hablas bien el idioma local. —En Nuristán se hablan muchos dialectos. —Simularé que procedo de una zona donde el dialecto es distinto. —De todos modos, los rusos no hablan ninguno de esos idiomas, así que tampoco se enterarán. —¿Y qué harás con tu arma? —Mohamed lo pensó durante unos instantes. —¿Me darías tu bolsa? —Es demasiado pequeña. —Mi Kalasnikov tiene la culata plegable. —Por supuesto que puedes tomar la bolsa, dijo Ellis. —Jane se preguntó si no despertaría sospechas, pero decidió que no. —Las bolsas de los afganos eran tan extrañas y variadas como sus ropas. —Pero de todos modos, tarde o temprano, Mohamed despertaría, sin duda a sospechas. —¿Qué sucederá cuando, finalmente se den cuenta de que los has guiado por un rumbo equivocado? —Antes de que eso suceda, me escaparé en medio de la noche, dejándolos en algún lugar ignoto. —Es terriblemente peligroso, dijo Jane. —Mohamed trató de adoptar una actitud de heroica despreocupación. Lo mismo que la mayoría de los guerrilleros, era genuinamente valiente, pero también ridículamente vanidoso. —Si calculas mal el tiempo y sospechan de ti antes de que decidas abandonarlos, te torturarán para averiguar qué camino tomamos. —Jamás se apoderarán de mí con vida, aseguró Mohamed. Jane le creyó. —Pero nosotros nos quedaremos sin guía, objetó Ejiz. —Yo os encontraré otro. Mohamed se volvió hacia Alam con quien inició una rápida conversación en múltiples idiomas. Jane sacó en conclusión que Mohamed se proponía contratar a Alam como guía. A ella, el muchacho no le gustaba. Era demasiado buen vendedor para resultar enteramente confiable, pero obviamente se trataba de un viajante, de manera que la elección era natural. La mayoría de los pobladores locales posiblemente nunca se habrían aventurado a alejarse de los límites de su propio valle. —Dice que conoce el camino, explicó Mohamed, ahora, en francés. Al oír las palabras dice que Jane sintió una punzada de ansiedad. —Os llevará hasta Cantiguar, y allí encontrará otro guía, para que os conduzca hasta el próximo paso, y seguirán procediendo así hasta llegar a Pakistán. —Os cobrará cinco mil afganíes. —Me parece bastante justo. Pero, ¿cuántos guías más tendremos que contratar a ese precio hasta llegar a Chitral? —Cinco, o seis, tal vez, contestó Mohamed. Ejiz movió la cabeza. —No tenemos treinta mil afganíes. —Y además, será necesario comprar comida. —Tendréis que obtener la comida atendiendo a enfermos, explicó Mohamed. —Y una vez que lleguéis a Pakistán, el camino es más fácil. Tal vez en los últimos tramos ni siquiera necesitéis guías. Ejiz se mostraba dubitativo. —¿Qué piensas? —le preguntó a Jane. —¿Te queda otra alternativa? —contestó ella. —¿Puedes continuar sin mí? —No. —exclamó el. —Esa no es una alternativa. —Seguiremos juntos. Capítulo 18 Durante el transcurso del primer día, las patrullas rusas no encontraron rastros de Ejiz y Jane. Jampier y Anatoly permanecían sentados en unas duracillas de madera de una oficina, sin ventanas en la base aérea de Bagram, donde recibían los informes a medida que iban llegando por radio. Los grupos de búsqueda habían vuelto a salir antes del amanecer. Al principio fueron seis. Uno para cada uno de los cinco valles laterales que, desde el de los cinco leones, conducían al este. Y otro que seguiría el curso del río de los cinco leones hacia el norte hasta su nacimiento. Cada grupo incluía por lo menos a un oficial del ejército regular afgano que dominara el idioma de AR. Los helicópteros que los conducían aterrizaron en seis pueblos distintos del valle, y media hora más tarde las seis partidas informaron que habían logrado encontrar guías locales. —Eso ha sido rápido. Comentó Jampier, después de recibir el sexto informe. —¿Cómo lo habrán logrado? —Muy simple, contestó Anatoly. —Le piden a alguien que los guíe. Si el individuo se niega, ¿le pegan un tiro? Después se lo piden a otro. No tardan demasiado en encontrar un voluntario. Una de las patrullas trató de seguir la ruta que le había sido asignada desde el aire, pero el experimento resultó un fracaso. Los senderos ya eran bastante difíciles de seguir en tierra. Desde el aire resultaba imposible. Además, ninguno de los guías había volado nunca anteriormente, y la nueva experiencia los desorientaba por completo. Así que todas las patrullas iniciaron la marcha a pie, algunas con caballos confiscados para cargar el equipaje. Jampier no esperaba recibir más noticias durante el curso de la mañana, porque los fugitivos llevaban un día entero de ventaja. Sin embargo, los soldados sin duda se moverían con mayor rapidez que Jané, sobre todo teniendo en cuenta que ella debía llevar a Chantal. Cada vez que pensaba en Chantal, Jampier se sentía culpable. La furia que le provocaba el comportamiento de su mujer no se extendía a su hija, y sin embargo, tenía la seguridad de que la pequeña estaba sufriendo. Todo el día en movimiento, cruzando pasos que estaban por encima de nieves perpetuas, azotada por vientos gélidos, como le sucedía a menudo. Pero, pensó en lo que ocurriría, si Jané muriera, y su hija no. Se imaginó a ellos capturado, solo. El cuerpo de Jané, dos o tres kilómetros más atrás, muerta a causa del frío, mientras que su hija sobrevivía milagrosamente, todavía en brazos de la madre. ¿Volvería a París convertido en una figura trágica y romántica? Pensaba Jampier, un viudo, veterano de guerra de Afganistán, con una hijita de meses, como me alabarían. ¿Soy perfectamente capaz de criar a una criatura? ¿Qué relación tan intensa estableceríamos a medida que ella fuera creciendo? Por supuesto que tendría que contratar a una niñera, pero me encargaría de que ella no ocupara el lugar de la madre en el afecto de la criatura, no, yo sería para ella padre y madre a la vez. Cuanto más lo pensaba, más lo enfurecía el hecho de que Jané arriesgara la vida de Chantal. No cabía duda de que ella había perdido sus derechos de madre al arrastrar a su hijita en una aventura semejante. Pensaba que basándose en eso, él podría obtener la custodia legal de la pequeña en cualquier tribunal europeo. A medida que pasaba la tarde, Anatoly empezó a aburrirse, y Jampier se puso tenso. Ambos estaban irritables. Anatoly mantenía largas conversaciones en ruso con otros oficiales que entraban en la pequeña habitación sin ventanas, y esos diálogos interminables ponían de punta los nervios de Jampier. Al principio Anatoly traducía todos los informes de las patrullas que les llegaban por radio, pero ahora se conformaba con decir simplemente nada. Jampier empezó a marcar las rutas seguidas en una serie de mapas, en los que iba localizando sus paraderos con alfileres de cabezas coloradas, pero hacia el fin de la tarde las patrullas seguían senderos o cauces de ríos secos que no figuraban en los mapas, y si en los informes por radio proporcionaban datos de sus respectivos paraderos, Anatoly no se los pasaba. Al caer la noche las patrullas acamparon, sin informar que hubieran encontrado señales de los fugitivos. Tenían instrucciones de interrogar a los habitantes de los pueblos por los que pasaban. Estos afirmaban no haber visto extranjeros, cosa que no era sorprendente, porque todavía se encontraban en el Valle de los Cinco Liones, y no habían atravesado aún los grandes pasos que conducían a Nuristán. La gente a quien interrogaban era por lo general Lea Lamasud. Para ella, ayudar a los rusos constituía una traición. Al día siguiente, cuando las patrullas entraran en Nuristán, el pueblo se mostraría más dispuesto a cooperar. A pesar de todo, Jampier se sentía desanimado, cuando él y Anatoly abandonaron la oficina a la nochecer, y se dirigieron al comedor. Comieron una cena horrible consistente en salchichas enlatadas y puré de patatas desecadas. Después Anatoly, malhumorado, se marchó a beber vodka con algunos colegas mientras dejaba a Jampier al cuidado de un sargento que sólo hablaba ruso. Jugaron una partida de ajedrez, pero, para desgracia de Jampier, el sargento era demasiado bueno, y le ganó. Jampier se retiró temprano, y permaneció despierto sobre un duro colchón del ejército imaginando a Jane y a Ellis acostados juntos. A la mañana siguiente lo despertó Anatoly, con su rostro oriental iluminado por una sonrisa, y habiendo perdido todo rastro de la irritación del día anterior, y Jampier se sintió como un niño desobediente que acababa de ser perdonado, aunque por lo que él sabía, no hubiera hecho nada malo. Desayunaron juntos en la cantina de la base. Anatoly ya se había puesto en contacto con todas las patrullas, que habían levantado el campamento y reiniciado la marcha al amanecer. «Hoy capturaremos a tu esposa, amigo mío», aseguró Anatoly alegremente, y Jampier sintió que su optimismo renacía. En cuanto llegaron a la oficina, Anatoly se volvió a comunicar por radio con las patrullas. Les pidió que describieran lo que veían a su alrededor, y Jampier utilizó los datos de arroyos, lagos, depresiones y alturas del terreno para establecer su situación. Basándose en los kilómetros recorridos por hora de marcha, daban la sensación de estarse moviendo con terrible lentitud, pero por supuesto que subían la montaña en terreno difícil, e idénticos factores retrasarían a Ayagis y a Hané. Cada patrulla poseía un guía, y cuando llegaban a un lugar en que el sendero se bifurcaba, y ambas posibilidades conducían a Nuristán, contrataban un guía adicional en el pueblo más cercano, y se dividían en dos grupos. A mediodía el mapa de Jampier estaba lleno de alfileres de cabeza colorada, como si fuese el rostro de un niño con sarampión. A media tarde, sufrieron una inesperada interrupción. Un general con gafas que realizaba una gira por Afganistán, aterrizó en Magram, y decidió averiguar cómo estaba gastando Anatoly el dinero de los contribuyentes. Esto se lo previno el mismo Anatoly a Jampier, segundos antes de que el general se presentara en la pequeña oficina. Seguido por ansiosos oficiales que parecían patitos detrás de la mamá pata. Jampier observó fascinado la manera en que Anatoly manejaba al visitante. Se puso en pie de un salto, con aspecto enérgico pero tranquilo, estrechó la mano del general, y le ofreció una silla, dio una serie de órdenes a través de la puerta abierta, habló con rapidez, pero con deferencia al general durante aproximadamente un minuto. Se disculpó y habló por radio. Le tradujo a Jampier la respuesta que llegaba de Nuristán, y finalmente presentó en francés a Jampier, y al general. El general empezó a hacer preguntas que Anatoly iba contestando mientras señalaba los alfileres del mapa de Jampier. En ese momento, una de las patrullas entró en línea sin solicitar autorización. Una voz excitada que se expresaba en ruso, y Anatoly hizo callar al general en mitad de una frase para poder escuchar. Jampier se sentó en el borde de su durasilla, deseando que le tradujeran las noticias. La voz se calló. Anatoly hizo una pregunta y obtuvo una respuesta. —¿Qué vieron? —preguntó Jampier, incapaz de continuar en silencio. Anatoly lo ignoró durante un instante, y habló con el general. Por fin se volvió hacia Jampier. —¿Han encontrado a dos norteamericanos en un pueblo llamado Atatí, en el valle de Nuristán? —Maravilloso —exclamó Jampier. —Deben de ser ellos. —Supongo que sí —contestó Anatoly. Jampier no comprendía la falta de entusiasmo del ruso. —Por supuesto que son ellos. —Tus tropas no conocen la diferencia entre los norteamericanos y los ingleses. —Posiblemente no. —Pero dicen que la pareja no tiene ningún bebé. —Que no tienen un bebé. Jampier frunció el entrecejo. —¿Cómo podía ser? —Habría dejado Janea Chantal en el valle de los cinco leones, para que fuera criada por Rabia, Zahara o Farah. —Le parecía imposible. —Habría escondido a su hijita con alguna familia de ese pueblo, Atatí, segundos antes de ser encontrados por la partida rusa. —Eso tampoco le parecía probable. El instinto de Janea la llevaría a mantener con ella a su hijita en momentos de peligro. —Habría muerto Chantal. —Decidió que posiblemente fuese un error. —¿Algún error de comunicación, interferencias atmosféricas en la comunicación por radio, o simplemente un oficial poco despierto que había pasado por alto la presencia de una criatura tan pequeña? —No especulemos. —Le aconsejó Anatoly. —Será mejor que vayamos a comprobarlo. —Quiero que tú acompañes a la patrulla que los arresté, dijo Anatoly. —Por supuesto. —Contestó Jean-Pierre. —Pero enseguida le sorprendió la frase de Anatoly. —¿Quieres decir que tú no vendrás? —Correcto. —¿Y por qué no? —¿Por qué soy necesario aquí? —¿Y miró de soslayo al general? —Muy bien. —Sin duda existían juegos de poder dentro de la burocracia militar. Anatoly tenía miedo de alejarse de la base mientras el general anduviera dando vueltas por allí, porque podría proporcionarle la oportunidad a algún rival de difamarle a sus espaldas. Anatoly tomó el teléfono que había sobre el escritorio, y dio una serie de órdenes en ruso. Mientras todavía seguía hablando, entró una ordenanza, y le hizo señas a Jean-Pierre de que lo siguiera. —Anatoly interrumpió su conversación para hablarle. —Te proporcionarán un abrigo acolchado, en Nuristán ya ha empezado el invierno. —Aviento te. Jean-Pierre salió con el ordenanza. Cruzaron la pista de cemento. Dos helicópteros los esperaban con sus motores en marcha. Un indo equipado cohetes debajo de las alas y un IPT, de tamaño considerablemente mayor, con una hilera de ventanillas a lo largo del fuselaje. Jean-Pierre se preguntó para qué sería el IPT, pero enseguida comprendió que estaba destinado a llevar de regreso a la partida de búsqueda. Justo antes de que llegaran al lugar donde se encontraban los aparatos, los alcanzó un soldado con un abrigo de uniforme ruso que entregó a Jean-Pierre. Este se lo colgó del brazo y subió al IND. Despegaron inmediatamente. Jean-Pierre era presa de una especie de fiebre de anticipación. Se instaló en un banco de la cabina de pasajeros, junto a media docena de soldados. Tomaron rumbo al noreste. Cuando se alejaron de la base aérea, el piloto llamó a Jean-Pierre. El francés se adelantó y permaneció de pie en el escalón, para que el piloto pudiera hablarle. «Yo seré su intérprete», anunció el hombre, en un francés vacilante. «Gracias». «¿Sabía hacia dónde nos dirigimos?» «Sí, señor. Tenemos las coordenadas y puedo comunicarme por radio con el jefe del equipo de búsqueda». «Perfecto». A Jean-Pierre le sorprendía que lo tratara con tanta deferencia. Por lo visto, debido a su asociación con un coronel de la KGB, había adquirido un rango honorario. Mientras regresaba a su asiento, se preguntó qué cara pondría Jané cuando lo viera llegar. ¿Se sentiría aliviada? ¿Desafiante? ¿O simplemente extenuada? «Ellis estaría furioso y humillado, por supuesto. ¿Y yo, cómo debo actuar?» Se preguntó Jean-Pierre. «Quiero hacer que se retuerzan, pero no debo perder la dignidad. ¿Qué debo decir? Trato de visualizar la escena. Ellis y Jané estarían en el patio de alguna mezquita o sentados en el suelo de tierra de alguna cabaña de piedra, posiblemente atados y custodiados por soldados con kalasnikovs. Probablemente tendrían frío, hambre, y se sentirían desgraciados y miserables. El con el abrigo ruso puesto, expresión confiada, aire de mando, y seguido por una serie de jóvenes oficiales deferentes. Les dirigiría una mirada larga y penetrante y diría, guión, ¿qué diría? «Así que nos volvemos a encontrar», sonaba terriblemente melodramático. «Realmente pensabais que lograríais escapar de nuestro A.S.D.I.O., como era demasiado retórico. Nunca tuvisteis posibilidades de huir», sonaba mejor, aunque rompiera un poco el clímax. La temperatura descendía con rapidez a medida que se acercaban a las montañas. Jean-Pierre se puso el abrigo, y se quedó de pie, junto a la puerta abierta, mirando hacia abajo. Se veía un valle algo parecido al de los Cinco Liones, con un río en el centro que fluía a la sombra de las montañas. Los picos y las cimas de ambos lados estaban nevados, pero no el valle en sí. Jean-Pierre se acercó al piloto, y le habló cerca del oído. «¿Dónde estamos? Este es el valle de Sacardara», contestó el hombre. «Hacia el norte, cambia su nombre por el de valle de Nuristán. Nos conduce directamente a Atatí. ¿Cuánto tardaremos en llegar?» «Veinte minutos». Parecía interminable. Controlando su impaciencia, Jean-Pierre volvió a sentarse en el banco, entre la tropa. Los soldados permanecían quietos y silenciosos, observándolo. Parecían temarle. Tal vez creyeran que pertenecía a la KGB. «En realidad pertenezco a la KGB», pensó de repente Jean-Pierre. Trató de imaginar en qué pensaban los soldados. En sus novias y esposas que habían quedado en Rusia, tal vez. De ahora en adelante, el hogar de ellos sería también el suyo. «¿Tendría un apartamento en Moscú?» Se preguntó si en el futuro le sería posible vivir una relación matrimonial feliz con Jane. Quería instalarlas a ella y a Chantal en su apartamento, mientras él, lo mismo que esos soldados, luchaba por la causa justa en países extranjeros, a la espera del día en que pudiera regresar a su casa de vacaciones para volver a dormir con su esposa, y ver cuánto había crecido su hija. «Yo traicioné a Jane, ¿y ella me traicionó a mí?» Pensó, «quizá podamos perdonarnos mutuamente, aunque sólo sea por el bien de Chantal. ¿Qué le habría sucedido a Chantal?» Faltaba poco, para que lo averiguara. El helicóptero perdió altura. Ya casi habían llegado. Jean-Pierre volvió a ponerse en pie para asomarse a la puerta. Descendían en una pradera donde un afluente desembocaba en el río. Era un lugar bonito con apenas un grupo de casitas desparramadas por la ladera de la montaña, cada una edificada por encima de la otra, a la manera típica de Nuristán. Jean-Pierre recordó haber visto fotografías de pueblos parecidos en libros sobre el Himalaya. El helicóptero se posó en tierra. Jean-Pierre saltó al suelo. Del otro lado de la pradera, un grupo de soldados rusos, sin duda pertenecientes a la patrulla de búsqueda, salió de una de las casas de madera edificadas al pie de la montaña. Jean-Pierre esperó con impaciencia al piloto, su intérprete. «Vamos», ordenó, empezando a cruzar la pradera. Tuvo que contenerse para no correr. Ellos, y Jane, sin duda se encontraban en la casa de la que acababan de salir los soldados, y se encaminó hacia allí a paso rápido. Empezó a enfurecerse. La ira a largo tiempo reprimida, ardía en su interior. «Al diablo con la dignidad», pensó. «Le voy a decir a esa pareja de mierda lo que pienso de ellos». Cuando se acercó a la patrulla, el oficial que dirigía el grupo empezó a hablar. Jean-Pierre lo ignoró, y se volvió hacia el piloto. «Pregúnteles dónde están». El piloto hizo la pregunta, y el oficial señaló «la casa de madera». Sin pronunciar una sola palabra más, Jean-Pierre se dirigió hacia allí. Su furia se encontraba en plena ebullición cuando entró como una tromba en el tosco edificio. Varios soldados de la patrulla permanecían en un rincón. Miraron a Jean-Pierre, y enseguida le abrieron paso. En el cuarto, había dos personas atadas a un banco. Jean-Pierre los miró fijo, como petrificado. Abrió la boca, y se puso muy pálido. Los prisioneros eran un muchacho delgado, y de aspecto anémico, de alrededor de dieciocho o diecinueve años de edad, de pelo largo y sucio y bigo de caído, y una muchacha rubia de grandes pechos y flores en el pelo. El muchacho miró a Jean-Pierre con alivio. «Bueno, hombre. ¿Nos ayudará? Estamos hundidos en la mierda». Jean-Pierre se sintió a punto de explotar. No eran más que una pareja de hippies que seguían la senda de Katmandú, una clase de turistas que no había desaparecido del todo, a pesar de la guerra. ¡Qué desilusión! Porque tenían que estar allí ellos justo en el momento en que todo el mundo buscaba a un par de prófugos occidentales. Jean-Pierre decididamente no estaba dispuesto a ayudar a un par de drogadictos degenerados. Se volvió y salió. En ese momento entraba el piloto. Al ver la expresión de Jean-Pierre, preguntó. «¿Qué sucede? No son ellos. Venga conmigo». El hombre se apresuró a seguir a Jean-Pierre. «Dice que no son ellos. Así que estos no son los norteamericanos». «Son norteamericanos, pero no los que buscamos». «¿Y ahora qué va a hacer? Voy a hablar con Anatoly, y quiero que usted lo localice por radio». Cruzaron la pradera y subieron al helicóptero. Jean-Pierre ocupó el asiento del artillero y se puso los auriculares. Empezó a golpear impaciente el suelo de metal con el pie mientras el piloto mantenía una interminable conversación en ruso. Por fin oyó la voz de Anatoly, muy distante y llena de interferencias. «Jean-Pierre, amigo mío, ¿aquí Anatoly? ¿Dónde estás? Estoy en Atatí. Los dos norteamericanos que han capturado no son ellos y Jane. Repito, no son ellos y Jane. Son simplemente una pareja de adolescentes tontos que buscan el Nirvana». «Cambio». «No me sorprende, Jean-Pierre», contestó Anatoly. «¿Qué?» Interrumpió Jean-Pierre, olvidando que la comunicación era de una sola banda. «Como he recibido una serie de informes que aseguran que ellos y Jane han sido vistos en el Valle del Inar. La patrulla que los busca todavía no ha entrado en contacto con ellos, pero les siguen el rastro de cerca». «Cambio». La furia que sentía Jean-Pierre por los hippies se evaporó y volvió a sentir parte de su anterior ansiedad. «¿El Valle del Inar? ¿Dónde queda eso?» «Cambio». «¿Cerca de dónde te encuentras tú ahora?» «Cruza el Valle de Nuristán a veinticinco o treinta kilómetros al sur de Atatí». «Cambio». «¿Tan cerca? ¿Estás seguro?» «Cambio». «La patrulla que los busca recibió varios informes en los pueblos por los que pasaron. Las descripciones coinciden con las de Ejiz y Jane. Y mencionan la presencia de un bebé». «Cambio». «¿Entonces realmente eran ellos?» «¿Es posible calcular dónde se encuentran en este momento?» «Cambio». «Todavía no. Yo me encamino a reunirme con la patrulla. Allí me darán más detalles». «Cambio». «¿Quiere decir que no te encuentras en Bagram?» «¿Y qué sucedió con tú, este, visitante?» «Cambio». «Se fue», contestó Anatoly con tono animoso. «En este momento estoy en el aire, y a punto de reunirme con la patrulla en un pueblo llamado Mundol. Está situado en el Valle de Nuristán, río abajo del punto donde el Linar se une con el Nurisí, y cerca de un gran lago que también se llama Mundol. «Reúnete conmigo allí. Pasaremos la noche en el pueblo, y por la mañana supervisaremos la búsqueda». «Cambio». «Allí estaré». Exclamó Jean-Pierre, jubiloso. Pero de repente, se le cruzó otro pensamiento. «¿Y qué quieres que hagamos con esos hippies?» «Cambio». «Los haré llevar a Kabul, para que sean interrogados. Allí tenemos gente que les recordará las realidades del mundo material. Permíteme hablar con tu piloto». «Cambio». «Te veré en Mundol». «Cambio». Anatoly empezó a hablar en ruso con el copiloto, y Jean-Pierre, se sacó los auriculares. Se preguntó por qué querría Anatoly perder el tiempo, interrogando a un par de hippies inofensivos. Obviamente no eran espías. Entonces se le ocurrió que la única persona que realmente sabía, si esos dos eran, o no ella y si Jane era él. Era posible, aunque muy poco probable, que ellos y Jane lo hubieran persuadido de que los dejara ir, y que le dijera a Anatoly que su patrulla, sólo había capturado a una pareja de hippies. Ese ruso era un cretino que desconfiaba de todo el mundo. Jean-Pierre esperó impaciente que Anatoly terminara de hablar con el piloto. Tuvo la impresión de que la patrulla de Mundol, se hallaba muy cerca de sus presas. Tal vez al día siguiente, ellos y Jane serían capturados. En realidad, los intentos de la pareja por huir, habían sido siempre prácticamente inútiles. Pero eso no impedía que Jean-Pierre se preocupara, y seguiría angustiado hasta que ambos estuviesen atados de pies y manos, y encerrados en una celda rusa. El piloto se sacó los auriculares para hablarle. Lo llevaremos a Mundol en este helicóptero. Él y llevará a los demás de regreso a la base. —Muy bien. A los pocos minutos, habían remontado el vuelo, dejando que los otros se tomaran su tiempo. Ya casi había anochecido, y Jean-Pierre se preguntó si les resultaría difícil encontrar el pueblo de Mundol. La noche cayó con rapidez mientras seguían el cauce río abajo. Debajo de ellos el terreno desapareció en la oscuridad. El piloto hablaba constantemente por radio, y Jean-Pierre supuso que los que estaban en tierra firme en Mundol lo guiaban. A los diez o quince minutos, vislumbraron luces poderosas debajo de ellos. Aproximadamente un kilómetro más allá de las luces, la luna resplandecía sobre la superficie de un enorme lago. El helicóptero descendió. Aterrizó en un prado, cerca de otro helicóptero. Un soldado que los esperaba condujo a Jean-Pierre al pueblo, edificado en la ladra de la montaña. Las siluetas de las casas de madera se destacaban a la luz de la luna. Jean-Pierre siguió al soldado hasta una de ellas. Allí, sentado en una silla plegable y envuelto en un enorme abrigo de biel de lobo, estaba Anatoly. El ruso se encontraba en un estado de ánimo exuberante. «Abrir admiración Jean-Pierre, mi amigo francés, estamos muy cerca del triunfo», dijo en voz muy alta. «Resultaba extraño que un hombre con facciones tan orientales, se comportara de esa manera tan espontánea y jovial, bebe un poco de café. Le hemos agregado vodka». Jean-Pierre aceptó el vaso de papel que le ofreció la mujer afgana que por lo visto, se hallaba al servicio de Anatoly. Se instaló en una silla plegable igual que la del ruso. Parecían sillas del ejército. Si los rusos, viajaban con tanto equipo. Sillas plegables, café, vasos de papel y vodka, tal vez después de todo no se moverían más rápido que allí si jane. Anatoly pareció leerle los pensamientos. «Traje algunos pequeños lujos en mi helicóptero», confesó sonriendo. «Como comprenderás, la KGB tiene su dignidad». Jean-Pierre no alcanzó a descifrar la expresión de su rostro, y no supo si hablaba en broma o no. «Cambió de tema. ¿Cuáles son las últimas novedades?» «Hoy nuestros fugitivos decididamente pasaron por los pueblos de Bosaydur y de Linar. En algún momento de esta tarde, la patrulla perdió a su guía. Probablemente el individuo decidió volver a su casa». Anatoly frunció el entrecejo, como si le molestara ese pequeño cable suelto. Después reanudó su historia. «Por suerte encontraron a Troguía casi inmediatamente. Sin duda empleando tu habitual y altamente persuasiva técnica de reclutamiento», dijo Jean-Pierre. «No, extrañamente no fue necesario. Me dicen que este es un verdadero voluntario. Está aquí, en alguna parte del pueblo. Por supuesto, que es más posible que se presenten como voluntarios aquí en Nuristán», reflexionó Jean-Pierre. «Ellos prácticamente no se encuentran involucrados en la guerra, y además tienen fama de carecer totalmente de escrúpulos. Este nuevo guía asegura haber visto a los fugitivos hoy, antes de unirse a nosotros. Los fugitivos pasaron a su lado en el punto donde el linar desemboca en el Nuristán. Los vio doblar hacia el sur, rumbo a este lugar. Magnífico. Esta noche, después de que la patrulla llegó aquí, a Mundol, nuestro hombre interrogó a algunos pobladores, y se enteró de que esta tarde habían pasado dos extranjeros con un bebé, rumbo al sur. «Entonces no cabe ninguna duda», agregó Jean-Pierre, con satisfacción. «Absolutamente ninguna», enfatizó Anatoly. «Mañana los apresaremos». «Te lo aseguro». Jean-Pierre se despertó acostado sobre un colchón inflable, otro de los lujos de la KGB, colocado sobre el suelo de tierra de la casa. Durante la noche el fuego se había apagado, y el aire había sido frío. La cama de Anatoly, instalada en el otro extremo del cuartito, estaba desierta. Jean-Pierre ignoraba dónde habrían pasado la noche los dueños de la casa. Después que les proporcionaron comida, y la sirvieron, Anatoly les ordenó que se fueran. Trataba a todo Afganistán como si fuese su reino personal. Y tal vez lo fuera. Jean-Pierre se sentó, y se restregó los ojos. Entonces vio a Anatoly de pie en el umbral de la puerta, y mirándolo especulativamente. «Buen día». «Saludo Jean-Pierre. ¿Alguna vez has estado aquí antes?» Preguntó Anatoly, sin más preámbulo. El cerebro de Jean-Pierre, todavía seguía nublado por el sueño. «¿Dónde?» En Nuristán, replicó Anatoly con impaciencia. «No. ¡Qué extraño!» A Jean-Pierre ese estilo enigmático de conversación, le resultó irritante a una hora tan temprana. «¿Por qué?» Preguntó con tono irascible. «¿Por qué te resulta extraño?» «Hace unos instantes, estuve conversando con el nuevo guía. ¿Cómo se llama?» «Muhamed, Muhammad, Mahomet, Mamud, uno de esos nombres que tienen cientos de individuos como él. ¿Y en qué idioma hablaste con un Nuristani?» «En francés, en ruso, en dar, y en inglés, la mezcolanza habitual». «Me preguntó quién había llegado anoche en el segundo helicóptero». Yo contesté. «¿Un francés que puede identificar a los fugitivos, o algo así?» «Me preguntó tu nombre, y se lo dije. Quería seguirle el juego hasta averiguar por qué le interesaba tanto. Pero no me hizo más preguntas. Fue casi como si te conociera. Imposible. Supongo que sí. ¿Y por qué no se lo preguntas? No es propio de Anatoly mostrarse tan inseguro», pensó Jean-Pierre. «No tiene sentido interrogar a un individuo hasta haber establecido si tiene algún motivo para mentirte». Dicho lo cual, Anatoly salió. Jean-Pierre se levantó. Había dormido en camisa y ropa interior. Para salir se puso los pantalones y las botas y después, se colocó el abrigo sobre los hombros. Se encontró en una tosca galería de madera desde donde se contemplaba todo el valle. Abajo, el río serpenteaba entre los prados, ancho y perezoso. Hacia el sur, desembocaba en un lago largo y angosto, bordeado por montañas. El sol todavía no había salido. La niebla que se cernía sobre el agua, oscurecía el extremo más lejano del lago. Era un paisaje agradable. Jean-Pierre recordó que esa era la zona más fértil y populosa de Nuristán. El resto era desértico. Después notó con aprobación que los rusos habían cavado una letrina de campaña. La costumbre de los afganos de utilizar para eso los arroyos de los que sacaban el agua para beber era el motivo por el cual todos sufrían de parásitos intestinales. «Los rusos realmente pondrán orden en este país en cuanto lo controlen», pensó. Se dirigió a la pradera, utilizó la letrina, se lavó en el río y obtuvo una taza de café de un grupo de soldados que estaban alrededor de una fogata. La patrulla estaba lista para partir. La noche anterior, Anatoly decidió que dirigiría la búsqueda desde allí, permaneciendo en constante contacto con sus hombres. Los helicópteros estarían listos para llevarlos a él y a Jean-Pierre a unirse a la patrulla en cuanto avistarán a los fugitivos. —Mientras Jean-Pierre bebía su café, Anatoly se le acercó desde el pueblo. —¿Has visto a ese maldito guía? —preguntó bruscamente. —No. Por lo visto ha desaparecido. Jean-Pierre alzó las cejas. —Lo mismo que el anterior. —Esta gente es imposible. Tendré que interrogar a los pobladores. —Ven a traducirme lo que digan. —Pero yo no hablo el idioma de Nuristán. —Tal vez ellos comprendan tu T.A.R. —Punto. —Pero yo no hablo el idioma de Nuristán. —Tal vez ellos comprendan tu Dari. —Jean-Pierre regresó al pueblo con Anatoly. —Mientras subían por el angosto sendero de tierra que corría entre las casas destrozadas. —Alguien llamó a Anatoly en ruso. Se detuvieron y miraron hacia allí. Diez o doce hombres, algunos vestidos de blanco a la usanse de Nuristán, y otros rusos de uniforme, se racimaban sobre una galería mirando algo que había en el suelo. Se separaron para dar paso a Anatoly y Jean-Pierre. En el suelo vieron un cadáver. Los pobladores lanzaban exclamaciones en tono ultrajado y señalaban el cuerpo. El cuello del hombre había sido seccionado. La herida abierta parecía una boca espantosa, y la cabeza le colgaba. —La sangre estaba seca. Probablemente había sido asesinado el día anterior. —Este es Mohamed, el guía. —preguntó Jean-Pierre. —No, contestó Anatoly. Interrogó a uno de los soldados y después, agregó. —Es el guía anterior, el que desapareció. Jean-Pierre les habló lentamente a los pobladores en Dari. —¿Qué es lo que sucede? Después de una pausa, un anciano cubierto de arrugas, con una grave oclusión en el ojo derecho, le respondió en el mismo idioma. —Ha sido asesinado. —Exclamó en tono acusador. —Jean-Pierre siguió interrogándolo, y, poco a poco, fue surgiendo la historia de lo ocurrido. El muerto era un poblador del Valle de Linar, que había sido reclutado como guía por los rusos. Su cuerpo, apresuradamente oculto entre un grupo de arbustos, había sido encontrado esa mañana por un perro pastor. La familia del muerto estaba convencida de que había sido asesinado por los rusos, y llevaron allí sus restos esa mañana en un dramático intento de averiguar los motivos. Jean-Pierre se lo explicó todo a Anatoly. —Se sienten ultrajados porque creen que tus hombres lo mataron. —Ultrajados. —Preguntó Anatoly, no están enterados de que estamos en guerra. —La gente muere todos los días, es la cruda realidad. —Es evidente que aquí no han visto demasiada acción guerrera. —¿Realmente lo matasteis vosotros? —¿Lo averiguaré? —Anatoly habló con los soldados. Varios de ellos contestaron al mismo tiempo, en un tono animado. —Nosotros no lo matamos, tradujo Anatoly. —Entonces, me preguntó. —¿Quién habrá sido? —¿Te parece posible que los pobladores asesinen a nuestros guías por colaborar con el enemigo? —No, contestó Anatoly. —Si odiaran a los que colaboran, no estarían haciendo tanto escándalo, porque uno de ellos ha sido asesinado. —Asegúrales que somos inocentes. —Tranquilízalos. Jean-Pierre habló con el anciano tuerto. —Los extranjeros no mataron a este hombre. —¿Y quieren saber quién? —Asesino a su guía. —El tuerto tradujo sus palabras y los pobladores reaccionaron con consternación. —Anatoly estaba pensativo. —Quizás el desaparecido Mohamed haya dado muerte a este hombre para que lo empleáramos a él como guía. —¿Les paréis mucho? —preguntó Jean-Pierre. —Lo dudo. —Anatoly se lo preguntó a un sargento y tradujo la respuesta. —Quinientos afganos por día. —Es un buen sueldo para un afgano, pero dudo que lo sea tanto como para asesinar a alguien, aunque aseguran que un nuristani es capaz de matarte por tus sandalias, siempre que sean nuevas. —Pregúntales si saben dónde está Mohamed. Jean-Pierre lo preguntó. —Hubo algunas discusiones. —La mayoría de los pobladores hacían movimientos negativos con la cabeza, pero un hombre alzó su voz por encima de los demás mientras señalaba insistiendo hacia el norte. Al rato, el tuerto se dirigió a Jean-Pierre. Abandonó el pueblo esta mañana muy temprano. Abdul lo vio dirigirse al norte. —Se fue antes o después de que trajeran este cuerpo. —Antes. Jean-Pierre se lo tradujo a Anatoly y agregó. —Me pregunto por qué se habrá ido. —Entonces. —Actuó como si fuese culpable de algo. —Debe de haberse puesto en marcha inmediatamente después de hablar contigo esta mañana. Parece casi como si se hubiese ido, porque llegué yo. Anatoly asintió pensativo. —Cualquiera que sea la explicación, creo que él sabe algo, que nosotros ignoramos. —Será mejor seguirlo. No importa si perdemos un poquito de tiempo. De todas maneras no sobra. —¿Cuánto hace que hablaste con él? Anatoly miró su reloj. —¿Hace poco más de una hora? —Entonces no puede estar muy lejos. —Así es. Anatoly se volvió y dio una serie de órdenes rápidas. De repente los soldados quedaron como galvanizados. Dos de ellos se apoderaron del tuerto y se lo llevaron al campo. Otro corrió hacia los helicópteros. Anatoly tomó el brazo de Jean-Pierre y ambos caminaron ágilmente detrás de los soldados. —Llevaremos al tuerto por, si necesitamos un intérprete, explicó Anatoly. Cuando llegaron al campo de aterrizaje, los motores de los dos helicópteros ya estaban en marcha. Anatoly y Jean-Pierre subieron a uno de ellos. El tuerto ya estaba dentro, con un aspecto a la vez emocionado y aterrorizado. —Contará la historia de ese día durante el resto de su vida, pensó Jean-Pierre. Pocos instantes después se encontraban en el aire. —Tanto Anatoly como Jean-Pierre permanecieron de pie, junto a la puerta abierta, mirando hacia abajo. Un sendero bien definido y claramente visible, iba del pueblo hasta la cima del monte y después desaparecía entre los árboles. Anatoly habló por la radio del piloto y después le tradujo sus palabras a Jean-Pierre. Enviado a algunos soldados a revisar esos bosques, por si hubiera decidido ocultarse allí. Jean-Pierre pensó que, sin duda, el prófugo ya habría llegado más lejos. Pero Anatoly se mostraba cauteloso como siempre. Volaron paralelos al río durante aproximadamente un kilómetro y medio y entonces llegaron a la desembocadura del Linar. —¿Habría continuado Mohamed su camino valle, arriba hacia el frío corazón de Nuristán, o habría doblado hacia el este, rumbo al Valle del Linar, y encaminándose hacia el de los Cinco Liones? —¿De dónde procedía Mohamed? —preguntó Jean-Pierre al tuerto. —No lo sé —contestó el hombre. —Pero era un Tadjik. —Eso significaba que era más probable que fuese del Valle del Linar que del Nuristán. Jean-Pierre se lo explicó a Anatoly, y el ruso indicó al piloto que doblara a la izquierda y siguiera el curso del Linar. —Esa era una prueba concluyente de los motivos que impidieron que la búsqueda de Ejiz y Hane se efectuara en helicóptero —pensó Jean-Pierre. —Mohamed no les llevaba más que una hora de ventaja, y era probable que ya le hubieran perdido la pista. Cuando los fugitivos les llevaban un día entero de ventaja, como en el caso de Ejiz y Hane, existía un número mucho mayor de rutas alternativas y de lugares donde ocultarse. Si había un sendero a lo largo del Valle del Linar, no era visible desde el aire. El piloto del helicóptero simplemente seguía el curso del río. Las laderas de la montaña estaban desnudas de vegetación, pero aún no estaban cubiertas de nieve, de manera que si el fugitivo se encontraba allí, no tendría dónde esconderse. Lo vieron algunos minutos más tarde. Sus blancos ropajes y su turbante se destacaban claramente contra el tono pardo grisaseo del suelo. Caminaba a lo largo de la cima del risco con el paso parejo e incansable de los viajeros afganos, y con sus posesiones en una bolsa que llevaba colgada del hombro. Cuando oyó el ruido del helicóptero se detuvo, y los miró. Después siguió caminando. —¿Es ese? —preguntó Jean-Pierre. —Creo que sí —contestó Anatoly. —Pronto lo sabremos. Tomó los auriculares del piloto, y habló con el otro helicóptero. El aparato se adelantó, pasó por encima del caminante, y se posó en tierra unos metros delante de él. El guía se acercó despreocupadamente al helicóptero. —¿Por qué no aterrizamos tan bien nosotros? —preguntó Jean-Pierre a Anatoly. —Simplemente por precaución. —Por simple precaución. La puerta lateral del otro helicóptero se abrió, y seis soldados saltaron a tierra. El hombre de blanco se les acercó mientras descolgaba la bolsa que llevaba al hombro. Era una bolsa larga, parecida a las militares, y al verla a Jean-Pierre le resultó familiar. Pero antes de que pudiera saber qué le recordaba, Mohamed alzó la bolsa, y apuntó a los soldados con ella, y Jean-Pierre comprendió lo que iba a hacer, y abrió la boca para gritar una inútil advertencia. Era como tratar de gritar en medio de un sueño, o de correr debajo del agua. Los acontecimientos se movían lentamente, pero él se movía aún con mayor lentitud. Antes de encontrar las palabras, vio que de la bolsa surgía el cañón de una ametralladora. El sonido de los disparos, fue ahogado por el ruido de los motores de los helicópteros, que producían la extraña impresión de que todo, acontecía en medio de un silencio mortal. Uno de los soldados rusos, se aferró el vientre y cayó hacia adelante. Otro, alzó los brazos y cayó hacia atrás. Y el rostro de un tercero explotó, convertido en una masa de sangre y carne. Los otros tres alzaron sus armas. Uno murió antes de poder apretar el gatillo, pero los otros dos dispararon una lluvia de balas mientras Anatoly gritaba «Niet! ¡Niet! ¡Niet!» en el micrófono de la radio. El cuerpo de Mohamed se elevó, y fue arrojado hacia atrás, cayendo al suelo convertido en una masa sanguinolenta. Anatoly seguía gritando furiosamente por la radio. El helicóptero descendió a toda velocidad. Jean-Pierre estaba temblando de excitación. El hecho de presenciar la batalla le había causado el mismo efecto que la cocaína, produciéndole ganas de reír, tener una relación sexual, o correr o bailar. Se le cruzó un pensamiento por la cabeza. «Antes yo quería curar a la gente». El helicóptero aterrizó. Anatoly se arrancó los auriculares de un tirón. «Ahora nunca sabremos por qué», degolló a ese guía, dijo disgustado. Saltó a tierra, y Jean-Pierre lo siguió. Se acercaron al afgano muerto. La parte delantera de su cuerpo estaba convertida en una masa de carne destrozada, y la mayor parte de su rostro había desaparecido. Sin embargo, Anatoly aseguró. «Estoy seguro de que se trata del guía. Tiene la misma altura, idéntico colorido, y reconozco su bolsa. Se inclinó y recogió la ametralladora con cuidado. Pero, ¿por qué tendría en su poder una ametralladora? De la bolsa cayó al suelo un trozo de papel. Jean-Pierre lo recogió, y lo miró. Era una fotografía polaroide musa. «¡Dios mío!» exclamó el francés. «Creo que comprendo todo esto». «¿Qué?» preguntó Anatoly. «¿Qué es lo que comprendes?» «El muerto era un poblador del Valle de los Cinco Leones», explicó Jean-Pierre. «Uno de los principales lugartenientes de Masud. Esta es una fotografía de su hijo, Musa. La hizo Jane. También reconozco la bolsa donde ocultaba la ametralladora. Era de Elliz. ¿Y qué?» preguntó Anatoly con impaciencia. «¿Qué conclusiones sacas de todo eso?» El cerebro de Jean-Pierre trabajaba a una velocidad sin precedentes, y sacaba conclusiones mucho más rápido que sus posibilidades de expresarlas con palabras. «Mohamed mató a tu guía para poder ocupar su lugar», empezó diciendo. «¿Tú no tenías ninguna manera de saber que no?» Era lo que simulaba. Los pobladores de Nuristán sabían que no era uno de ellos, por supuesto, pero eso no tenía importancia. Primero, porque ignoraban que se hacía pasar por alguien de su misma nacionalidad. Y segundo, porque aun cuando lo subieran no te lo podían decir, porque él también era tu intérprete. «En realidad sólo existía una persona que podía descubrirlo, tú», concluyó Anatoly. «¿Por qué lo conocías?» «Mohamed era consciente de ese peligro, y estaba en guardia por si yo llegaba. Por eso esta mañana, te pregunto quién había llegado anoche en el helicóptero, después de la puesta del sol. Tú le diste mi nombre». Y él se fue enseguida. Jean-Pierre frunció el entrecejo. «Había algo que le parecía incongruente. Pero, ¿por qué permaneció en campo abierto? Pudo haberse ocultado en el bosque, o en alguna cueva. Nos habría tomado mucho más tiempo encontrarlo. Actuó como si no esperara que lo siguiéramos. ¿Y por qué iba a esperar que lo siguiéramos?» Preguntó Anatoly. «Cuando desapareció el primer guía, no lo mandamos buscar con una patrulla. Simplemente contratamos otro, y seguimos adelante. No hubo investigación ni persecución. Lo que fue distinto esta vez, lo que le salió mal a Mohamed, fue que los pobladores encontraron el cuerpo del otro guía, y nos acusaron de asesinato. Eso nos llevó a sospechar de Mohamed. Y aún así, consideramos la posibilidad de pasar por alto el asunto, y seguir adelante. «Tubo mala suerte. No sabía que tenía que haberselas con un hombre sumamente cauteloso», agregó Jean-Pierre. «La próxima pregunta es. ¿Cuál fue su motivación en todo esto? ¿Por qué se tomó tanto trabajo para sustituir al guía original? Presumiblemente para confundirnos. Lo más probable es que todo lo que nos dijo fue mentira. No vio a Aegis y a Hany ayer por la tarde en la entrada del Valle del Inar. Los fugitivos no doblaron hacia el sur en el Nuristán. Los pobladores de Mundol no confirmaron que dos extranjeros con un bebé pasaron ayer a la tarde por el pueblo hacia el sur. Mohamed ni siquiera debe de haberselo preguntado. Él sabía dónde estaban los fugitivos. Por supuesto, y pensaba conducirnos en la dirección contraria. Jean-Pierre volvía a sentirse exultante. El antiguo guía desapareció justo después de que la patrulla abandonara el pueblo del Inar. ¿No es cierto? Sí. Así que podemos suponer que hasta ese momento los informes que recibimos eran ciertos. Por lo tanto Aegis y Hany realmente pasaron por ese pueblo. Después Mohamed se hizo cargo del puesto de guía y nos condujo hacia el sur. Guión. «¿Por qué Aegis y Hany se dirigen hacia el norte?» Dedujo Jean-Pierre con aire triunfante. Anatoli asintió con expresión adusta. Mohamed consiguió que ganaran un día como máximo, cálculo, pensativo. Y para eso entregó su vida. Valía la pena. Jean-Pierre volvió a mirar la fotografía de Musa. El viento helado la agitaba en su mano. «¿Sabes?» Dijo. «Creo que Mohamed te contestaría. Sí, valió la pena». Capítulo 19 Salieron de Gadual en la profunda oscuridad que precede al alba, uno con la esperanza de sacarles más ventaja a los rusos al iniciar la marcha más temprano. Aegis sabía lo difícil que resultaba, hasta para el más capaz de los oficiales, conseguir que las tropas se pusieran en marcha antes del amanecer. El cocinero tenía que preparar el desayuno, el oficial de intendencia debía levantar el campamento, el operador de radio tenía que ponerse en comunicación con el cuartel general, y los soldados debían comer. Y todas esas cosas tomaban su tiempo. La única ventaja que Aegis tenía sobre el comandante ruso, era que él solo debía cargar a la yegua mientras Hany alimentaba a Chantal, y después sabía que sacudir a Alam para despertarlo. Los esperaba una larga y lenta ascensión por el valle de Nuristán de alrededor de 12 a 15 kilómetros, y después seguirían subiendo por el valle lateral. La primera parte, en el Nuristán, no debía de ser demasiado difícil, pensaba Aegis, aunque tuvieran que cubrir esa distancia en la oscuridad, porque, por precario que fuese, había un camino. Solo que Hany pudiera mantenerse en movimiento, podrían llegar al valle lateral por la tarde, y recorrer unos cuantos kilómetros en él antes de que cayera la noche. Una vez que hubieran abandonado el valle de Nuristán, resultaría mucho más difícil seguirles el rastro, porque los rusos ignorarían cuál de los valles laterales habían elegido. Alam abría la marcha, vestido con la ropa de Mohamed, incluyendo su gorro chitralí. Después lo seguía Hany, con Chantal en brazos, y Aegis cerraba la marcha, llevando a la yegua del cabestro. En ese momento Maghie, llevaba una bolsa menos. Mohamed se había llevado la de Aegis, quien, al no encontrar otra para sustituirla, se vio obligado a dejar la mayor parte de sus explosivos en Gatwal. Sin embargo, se había guardado un poco de TNT, una tira de Primacord, y varios detonadores, que le cupieron en los bolsillos. Hany se mostraba alegre y enérgica. El descanso de la tarde anterior había renovado sus fuerzas. Era increíblemente vigorosa, y Aegis se sentía orgulloso de ella, aunque cuando lo pensaba no comprendía por qué él podía tener derecho a sentirse orgulloso del vigor de ella. Alam llevaba un farol que arrojaba sombras grotescas sobre las paredes del risco. Parecía irritado. El día anterior, había sido todo sonrisas, por lo visto contento de formar, parte de esa extraña expedición. Pero esa mañana su expresión era adustaita citurna. Egy suponía que, se debía a la necesidad de haber iniciado, la marcha tan temprano. El sendero serpenteaba a lo largo del costado del risco, rodeando promontorios que se internaban en el arroyo, a veces abrazando la orilla, y otras ascendiendo a lo alto del risco. Después de recorrer menos de un kilómetro y medio, llegaron a un lugar donde el sendero simplemente se desvancía. Tenían un risco a la izquierda, y el río a la derecha. Alam explicó que el sendero, había sido lavado por una tormenta de lluvia, y que tendrían que esperar al amanecer para encontrar la manera de sortear los obstáculos. Egy no estaba dispuesto a perder tiempo. Se quitó las botas y los pantalones, y se internó en el agua helada. En la parte, más profunda sólo le llegaba a la cintura, y llegó con facilidad a la otra orilla. Regresó y volvió a cruzarlo, con magie de la brida. Después volvió nuevamente sobre sus pasos en busca de Jane y Chantal. Alam lo siguió por fin, pero aún en la oscuridad la modestia le impidió desvestirse, así que no tuvo más remedio que proseguir la marcha con los pantalones empapados, cosa que empeoró aún más su humor. Atravesaron un pueblo en la oscuridad, donde fueron seguidos durante un breve trecho por un par de perros sarnosos que les ladraron desde una prudente distancia. Poco después, el alba empezó a colorear el cielo del este, y Alam apagó la lámpara. Tuvieron que cruzar el río varias veces más en lugares donde el sendero había sido lavado o bloqueado por algún deslizamiento de tierra. Alam se dio por vencido, y se remangó los holgados pantalones por encima de las rodillas. En uno de esos cruces se encontraron con un viajeo que venía en dirección opuesta, un individuo bajo y esquelético que conducía una oveja gorda a la que llevó en brazos para cruzar el río. Alam mantuvo con él una larga conversación en algún idioma nuristani, y por la manera en que ambos movían los brazos, Ellis sospechó que hablaban sobre las distintas rutas que cruzaban las montañas. Después que se separaron del viajero, Ellis le hizo a Alam una advertencia en E.A.R., Punto, no le digas a la gente hacia dónde nos dirigimos. Alam ha simuló no comprender. Hanne le repitió lo que Ellis le acababa de decir. Ella hablaba dar con mayor fluidez, y utilizaba gestos y asentimientos enfáticos, lo mismo que los hombres afganos. —Los rusos interrogarán a todos los viajeros —explicó. Alam pareció comprender, pero hizo exactamente lo mismo con el siguiente viajero con quien se toparon, un joven de aspecto peligroso que llevaba un venerable rifle le enfleló. Durante la conversación, a Ellis le pareció que Alam decía Cantíwar, el nombre del paso al que se encaminaban, e instantes después, el viajero repitió la palabra. Ellis se enojó. Alam ponía en peligro sus vidas por una tontería. Pero el daño ya estaba hecho, así que sofocó sus ganas de intervenir, y esperó pacientemente hasta que volvieron a ponerse en marcha. En cuanto el joven desapareció en la distancia, decidió hablar. —Te dije que no debías informar a la gente hacia dónde nos dirigimos. Esta vez Alam no simuló no comprender. —Yo no dije nada. —exclamó indignado. —Por supuesto que lo hiciste. —Aseguró Ellis enfáticamente. —De ahora, en adelante no hablarás con los viajeros con quienes nos crucemos. Alam permaneció mudo. —No hablarás con otros viajeros. —Lo has comprendido. —repitió Hane. —Sí, admitió Alam a regañadientes. Ellis tenía la sensación de que era importante hacerlo callar. —Adivinaba los motivos por los que Alam quería conversar sobre las rutas con otra gente. Ellos podían estar enterados de factores tales como desprendimientos de tierra, nevadas, o inundaciones que podían bloquear el paso por algún valle, y hacer preferible el paso por otro. Alam no había comprendido realmente que Ellis y Hane huían de los rusos. La existencia de rutas alternativas era prácticamente el único factor que los fugitivos tenían a su favor, porque a los rusos no les quedaría más remedio que revisar toda ruta posible. Y se afanaría mucho por poder eliminar alguna de esas rutas, interrogando a la gente, especialmente a los viajeros. Cuando menos información obtuvieran por esa vía, más difícil y larga, sería la búsqueda y mayores las posibilidades que tendrían ellos de evadirse. Poco después se toparon con un mulla de blancas vestiduras y barba teñida de rojo, y, para frustración de Ellis, Alam inmediatamente inició una conversación con él, idéntica a la que había mantenido con los dos viajeros anteriores. Ellis sólo vaciló un instante. Se acercó Alam, lo aferró con un doloroso doble gancho de sus brazos, y lo obligó a seguir caminando. Alam luchó brevemente, pero pronto el dolor lo obligó a detenerse. Gritó algo, pero el mulla simplemente se quedó mirándolo con la boca abierta, sin hacer nada. Al mirar hacia atrás, Ellis vio que Hane había tomado las riendas, y lo seguía con Maujie. Después de recorrer algunos metros, Ellis soltó a Alam. «Si los rusos me encuentran, me matarán», explicó. «Por eso no debes conversar con nadie». Alam no contestó, pero adoptó una expresión sumamente malhumorada. Después de haber caminado un rato, Hane expresó su preocupación. «Me temo que nos hará pagar por eso», dijo. «Supongo que sí», contestó Ellis. «Pero de alguna manera, tenía que hacerlo callar. Simplemente creo que podrías haber encontrado un modo mejor de hacerlo». Ellis sofocó un impulso de irritación. «Tuvo ganas de preguntar. ¿Y por qué no lo hiciste tú, ya que eres tan NTL y GNT, coma, pero ese no era momento para pelear?». Alam pasó junto al siguiente viajero solo con un saludo brevísimo y formal, y Ellis pensó. «Por lo menos mi técnica fue eficaz. Al principio la marcha fue mucho más lenta de lo que Ellis suponía que sería. Los meandros del sendero, el terreno desigual, el hecho de estar ascendiendo, y los continuos encuentros con otros viajeros, significó que a media mañana, solo habían conseguido recorrer el equivalente a seis o siete kilómetros en línea recta. Sin embargo, después el trayecto se tornó más fácil, y el camino atravesaba los bosques a gran altura por encima del río. Todavía había un pueblo villorrio, a cada kilómetro y medio, pero en lugar de ser casitas de madera construidas en la ladera de la montaña como sillas plegables amontonadas al azar, eran viviendas de forma cuadrada, edificadas utilizando la misma piedra de los riscos en cuyas laderas se erguían precariamente, como nidos de gaviotas. A mediodía pasaron por un pueblo, y Alamá consiguió que los invitaran a entrar en una casa, y les ofrecieran té. Era una construcción de dos pisos donde, por lo visto, la planta baja servía como almacén, igual que en las casas inglesas medievales que Ellis recordaba haber visto en sus libros de historia de noveno grado. Jane le regaló a la dueña de casa una botellita de un jarabe rosado para combatir los pársitos intestinales de sus hijos, y a cambio, recibió pan recién horneado, y un delicioso queso de leche de cabra. Se sentaron sobre alfombras en el suelo, alrededor de una fogata, con las vigas de madera, y la paja del techo a la vista por encima de sus cabezas. No existía chimenea, así que el humo subía hasta el techo y poco a poco, se colaba hacia el exterior. Ellis supo que era por eso que las casas carecían de cielos rasos. Le hubiera gustado permitir que Jane descansara después de comer, pero no se atrevió a correr el riesgo, porque ignoraba a qué distancia lo seguían los rusos. Ella tenía aspecto de cansada, pero estaba bien. Y el hecho de partir inmediatamente tenía, además, la ventaja de impedir que Alam entrara en conversaciones con los habitantes del pueblo. Sin embargo, Ellis observó cuidadosamente a Jane mientras continuaban subiendo por el valle. Le pidió que condujera a la yegua por la rienda, mientras él se hacía cargo de Chantal, porque juzgó que llevar en brazos a la pequeña debía de ser más agotador. Cada vez que llegaban a un valle lateral que conducía al este, Alamá se detenía, y lo estudiaba cuidadosamente. Después meneaba la cabeza, y proseguía la marcha. Resultaba evidente que no estaba seguro del camino, aunque lo negó enfáticamente cuando Jane se lo preguntó. Esto era endurecedor, especialmente porque Jane tenía una impaciencia enorme por salir del valle de Nuristán, pero le consolaba la idea de que si Alam no se sentía seguro de cuál valle tomar, los rusos tendrían menos posibilidades de saber cuál había sido el camino escogido por los fugitivos. Empezaba a preguntarse si Alam habría pasado por alto el lugar donde debían doblar, cuando el muchacho se detuvo junto a un arroyo cantarín que desembocaba en el río Nuristán, y anunció que la ruta que debían seguir quedaba en ese valle. Parecía deseoso de detenerse a descansar un rato, como si se mostrara renuente a abandonar el territorio que le resultaba familiar, pero ellos lo obligó a proseguir el mismo ritmo de marcha. Pronto se encontraron, subiendo por un bosque de abedules plateados, y el valle principal se perdió de vista a sus espaldas. Frente a ellos podían ver la cadena de montañas que debían cruzar, un inmenso muro cubierto de nieve que ocupaba una cuarta parte del cielo. Ellis pensaba incesantemente. «Aún en el caso de que logremos escapar de los rusos, ¿cómo lograremos escalar esas montañas?» Jane tropezó un par de veces, y lanzó maldiciones, cosa que Ellis atribuyó a que se estaba cansando con rapidez, aunque no se quejara. A la caída del sol salieron del bosque, y se encontraron en un terreno desnudo, deshabitado y yermo. Ellis pensó que posiblemente en un territorio así no encontrarían donde guarecerse, así que sugirió que pasaran la noche en una choza de piedra deshabitada por la que habían pasado hacía más o menos media hora. Jane y Alam estuvieron de acuerdo, así que volvieron sobre sus pasos. Ellis insistió en que Alam encendiera el fuego dentro de la choza, para que las llamas no se vieran desde el aire, y tampoco los denunciara una columna de humo. Su cautela resultó lógica después, cuando oyeron el motor de un helicóptero sobre sus cabezas. Supuso que eso significaba que los rusos no andaban lejos, pero en ese país lo que para un helicóptero era una distancia corta, podía llegar a resultar un trayecto imposible a pie. Los rusos podían estar al otro lado de una montaña infranqueable de cruzar, o a sólo un par de kilómetros de distancia por el camino. Era una suerte que el paisaje fuese tan salvaje, y el sendero es demasiado difícil de discernir desde el aire, porque así resultaba imposible buscarlos con helicópteros. Ellis proporcionó una ración de grano a la yegua. Hany alimentó y cambió a Chantal y después se quedó inmediatamente dormida. Ellis la despertó para cerrar el saco de dormir, después llevó el pañal de Chantal al arroyo para lavarlo y finalmente lo colgó junto al fuego para que se secara. Se acostó al lado de Hany durante un rato, contemplándole el rostro a la temblorosa luz del fuego mientras Alam roncaba en el otro extremo de la choza. Parecía completamente extenuada, con la cara delgada y tensa, el pelo sucio, las mejillas manchadas de tierra. Dormía inquieta, haciendo gestos y moviendo la boca, como si hablase en silencio. Egy se preguntó cuánto tiempo más resistiría. Lo que la estaba matando era la rapidez de la marcha. Si pudieran avanzar con más lentitud, Hany estaría bien. Si sólo los rusos abandonaran la búsqueda o fuesen llamados a participar en alguna batalla que se librara en otra parte de ese maldito país, le intrigó el helicóptero que acababan de oír. Tal vez cumpliera una misión que no tuviera nada que ver con él. Pero eso parecía poco probable. En cambio, si formaba parte de la patrulla que los buscaba, significaba que Mohamed había tenido un éxito muy relativo. Empezó a pensar en lo que sucedería si fuesen capturados. A él lo someterían a un juicio teatral en el cual los rusos demostrarían a los escépticos países no alineados que los rebeldes afganos no eran más que secuaces de la CIA. El convenio entre Masud, Camilias y Sisi se desbarataría. No habría armas norteamericanas para los rebeldes. Con el ánimo por el suelo, la resistencia se iría debilitando, y era posible que no llegara a durar otro verano. Después del juicio, Aegis sería interrogado por la KGB. Al principio haría el teatro de resistir la tortura. Después se desmoronaría y simularía decirles todo. Pero en realidad diría solo mentiras. Ellos estarían preparados para eso, por supuesto, y seguirían torturándolo. Esta vez Aegis simularía un desmoronamiento mucho más convincente, y les contaría una mezcla de realidades y de ficciones que a ellos les resultarían muy difíciles de constatar. De esa manera esperaba poder sobrevivir. Si lo lograba, lo enviarían a Siberia. Después de algunos años, podía llegar a abrigar la esperanza de ser intercambiado por algún espía soviético capturado en Estados Unidos. En caso contrario, moriría en algún campo de concentración. Lo que más le apenaría sería tener que separarse de Jane. La había encontrado, después la perdió, y luego volvió a encontrarla. Un golpe de buena suerte que todavía lo emocionaba. Pero perderla por segunda vez le resultaría insoportable, completamente insoportable. Se quedó mirándola fijo durante largo tiempo, tratando de no dormirse por temor de que ella no estuviera allí cuando él se despertara. Jane soñó que estaba en el Hotel Jorge V de Pesawar, en Pakistán. El Jorge, y era un hotel de París, por supuesto, pero en sueños, no notó ese extravagante detalle. Ordenaba por teléfono que le subieran a la habitación un filete poco hecho con puré de patatas y una botella de chateau a usones de la cosecha de 1971. Tenía un hambre espantosa, pero no conseguía recordar por qué había esperado tanto tiempo antes de ordenar la comida. Decidió darse un baño mientras esperaba que la sirvieran. El baño estaba alfombrado y calentito. Abrió el grifo, vertió las sales de baño en la bañera y el ambiente se llenó de un vapor fragante. No podía comprender cómo era posible que hubiera llegado a estar tan sucia. Era un milagro que la hubiesen admitido en el hotel. Estaba por meterse en la bañera cuando oyó que alguien la llamaba. Debe ser el camarero, pensó. ¡Qué enojoso! Ahora tendría que comer, sin haberse bañado, porque en caso contrario, se le enfriaría la cena. Se sintió tentada de meterse en el agua caliente e ignorar la llamada. De todos modos, era una grosería que la llamaran Jané, cuando deberían dirigirse a ella como madame. Pero la voz era insistente, y de alguna manera le resultaba familiar. En realidad no se trataba del camarero, sino de Ellis, que le sacudía el hombro. Con una desilusión espantosa, comprendió que el Jorge Quintono era más que un sueño, y que en realidad se encontraba en una fría choza de piedra de Nuristán, a miles de kilómetros de un baño caliente. Abrió los ojos, y vio el rostro de Ellis. ¡Tienes que despertarte! La urgía él. Jané se sentía casi paralizada por el letargo. ¿Ya es de mañana? No, estamos en plena noche. ¿Qué hora es? La una, y media. ¡Mierda! Se enfureció con él por haberla despertado. ¿Por qué me has despertado? Preguntó irritada. A la más se ha ido. Se ha ido. Todavía estaba medio dormida y confusa. ¿Dónde? ¿Por qué? Volverá. No me dijo nada. Me desperté y descubrí que no estaba. ¿Crees que nos ha abandonado? Sí. Oh, Dios. ¿Y cómo encontraremos el camino, sin un guía? Para Jané la posibilidad de perderse en la nieve con Chantal en brazos será una pesadilla. Creo que puede ser peor que eso, contestó Ejiz. ¿Qué quieres decir? Tú misma dijiste que nos castigaría por haberlo humillado frente al Muya. Tal vez el hecho de abandonarnos le resulte una venganza suficiente. Espero que sí. Pero supongo que ha vuelto por el mismo camino que recorrimos al venir. Es posible que se tope con los rusos. Y no creo que les tome demasiado tiempo persuadirlo a contarles exactamente dónde nos dejó. Esto ya es demasiado. Exclamó Jané, sintiendo que el dolor hacía presa de ella en una forma casi física. Era como si una de edad maligna conspirara contra ellos. Estoy demasiado cansada, confesó. Me voy a acostar aquí, y dormiré hasta que lleguen los rusos, y me tomen prisionera. Chantal se había estado moviendo inquieta, pero silenciosamente, y en ese momento empezó a llorar. Jané se sentó, y la tomó en brazos. Si salimos enseguida, tal vez todavía podamos escapar, dijo Ejiz. Yo cargaré la yegua mientras tú alimentas a la chiquilla. Muy bien, aceptó Jané, y luego ofreció el pecho a Chantal. Ejiz la observó un instante, sonriendo levemente, y después salió a la oscuridad. Jané pensó que, les resultaría mucho más fácil escapar, si no tuvieran a Chantal. Pensó que sentiría a Ejiz al respecto. Después de todo, era la hija de otro hombre. Pero a él parecía no importarle. Veía a Chantal como parte de Jané. O estaría ocultando cierto resentimiento. Le gustaría ser un padre, para CH-A-N-T-A-L. Coma se preguntó. Miró la carita de la niña, y ella le devolvió la mirada con sus ojos de un azul profundo. ¿Quién podía no querer a esa chiquilla tan indefensa? De repente se sintió completamente insegura, con respecto a todo. No sabía con seguridad hasta qué punto amaba a Ejiz. No sabía lo que sentía, con respecto a Jean-Pierre, el marido que intentaba darle casa. Ignoraba con seguridad cuál sería su deber respecto a su hijita. La nieve, las montañas y los rusos, la llenaban de pavor, y ya hacía demasiado tiempo que estaba cansada, tensa, y muerta de frío. Automáticamente cambió a Chantal, utilizando el pañal seco que encontró junto al fuego. No recordaba haberla cambiado la noche anterior. Tenía la sensación de haberse quedado dormida enseguida de amamantarla. Frunció el entrecejo, dudando de su memoria. Después recordó que Ejiz la despertó un momento para cerrarle el saco de dormir. Sin duda después, debió de llevar el pañal sucio al arroyo, lo lavó, lo retorció y lo colgó de un palo junto al fuego. ¿Para qué se secara? Jane empezó a llorar. Se sentía espantosamente tonta, pero le resultaba imposible parar, así que siguió vistiendo a Chantal mientras las lágrimas le corrían por el rostro. Cuando Ejiz volvió a entrar en la choza, estaba colocando a la pequeña en el cabestrillo que usaban para transportarla. Esa maldita yegua tampoco quería despertarse, comentó él. Pero enseguida vio su cara, y preguntó. ¿Qué te pasa? No sé por qué, te dejé alguna vez, contestó ella. Eres el mejor hombre que he conocido en mi vida y nunca, dejé de igualarte. Por favor, perdóname. Él las rodeó a ella, y a Chantal con sus brazos. Simplemente no lo vuelvas a hacer, y ya está, contestó. Se quedaron así durante algunos instantes. ¿Estoy lista? Informó Jane al rato. Perfecto. Vamos, entonces. Salieron e iniciaron la marcha ascendente por el bosque cada vez más ralo. Alamá se había llevado la lámpara, pero había luna, y podían ver con claridad. El aire era tan frío que dolía respirar. Jane se preocupó por Chantal. La pequeña estaba de nuevo dentro de la chaqueta forrada de piel de Jane, y ella abrigaba la esperanza de que su cuerpo calentara el aire que Chantal respiraba. Perjudicaría a una bebé respirar aire tan frío. Jane no tenía la menor idea. Delante tenían el paso de Cantiguar, a cuatro mil quinientos metros de altura, bastante más alto que el último paso, el Ayu. Jane sabía que tendría más frío, y se sentiría más cansada que nunca en su vida, y que también estaría más asustada que nunca, pero estaba animosa. Tenía la sensación de haber resuelto algo, muy profundo dentro de sí misma. Si logró sobrevivir, pensó, quiero vivir con ellos. Luis. Uno de estos días, le confesaré que todo se debió a que lavara un pañal sucio. Pronto dejaron atrás los árboles, y empezaron a cruzar un altiplano que parecía un paisaje lunar, con enormes rocas, cráteres y extraños parches de nieve. Siguieron una línea de rocas planas semejantes a las pisadas de un gigante. Todavía seguían ascendiendo, aunque en ese momento la cuesta era menos empinada. La temperatura también iba bajando, sin cesar, y los trozos nevados fueron aumentando hasta que el terreno se convirtió en un inmenso tablero de ajedrez. La energía que le producían los nervios mantuvo a Jane en marcha durante aproximadamente una hora, pero entonces, cuando se acostumbró al tren de marcha, el cansancio volvió a sobrecogerla. Tenía ganas de preguntar, ¿cuánto falta? Y, ¿llegaremos pronto? Como preguntaba cuando era niña desde el asiento trasero del coche de su padre. En algún momento de esa pendiente, cruzaron la línea del hielo. Jane tomó conciencia del nuevo peligro. Cuando la llegó a patino, lanzó un relincho de miedo, estuvo a punto de caer, y recobró el equilibrio. Entonces notó que la luz de la luna se reflejaba sobre las rocas, como si éstas fueran de vidrio. Parecían diamantes. Frías, duras y resplandecientes. Sus botas se aferraban al suelo mejor que los cascos de magie, pero aún así, Jane resbaló poco después, y casi cayó. De allí en adelante, tuvo terror de caer y aplastar a Chantal, y empezó a caminar, con un cuidado tremendo, y con los nervios tan tensos que sentía que en cualquier momento se le destrozarían. Después de poco más de dos horas de marcha, llegaron al otro extremo del altiplano, y se encontraron frente a un sendero cubierto de nieve que ascendía casi verticalmente la ladra de la montaña. Ella se abría a la marcha, tirando de las riendas de magie. Jane lo seguía a prudente distancia, por si la yegua llegaba a resbalar hacia atrás. ¿Teparon la montaña en zigzag? El sendero no estaba marcado con claridad. Supusieron que se encontraría en un terreno más bajo que en las zonas adyacentes. Jane estaba deseando encontrar una señal más segura de que seguían la buena senda. Los restos de una fogata, algunos huesos de pollo, aunque fuera una caja de fósforos vacía, cualquier cosa que indicara que alguna vez habían pasado seres humanos por allí. Obsesivamente empezó a imaginar que estaban completamente perdidos, lejos del sendero, y que vagaban sin rumbo a través de las nieves perpetuas, y que continuarían así durante días, hasta que se les acabaran las provisiones, la energía y la fuerza de voluntad, y que, en ese momento, los tres se acostarían en la nieve a morir juntos congelados. Le dolía insoportablemente la espalda. Con mucha renuencia entregó a Chantal a Ejiz, mientras se hacía cargo de las riendas de la yegua, para trasladar su cansancio a un grupo distinto de músculos. El maldito animal tropezaba constantemente. En un momento, resbaló sobre una roca cubierta de hielo y cayó. Jane tuvo que tirar cruelmente de las riendas para conseguir que se levantara. Cuando por fin la yegua se puso en pie, Jane vio una mancha oscura en el lugar donde había caído su rodilla izquierda. La herida no parecía grave, así que obligó a Maggi a seguir caminando. Ahora que ella era quien abría la marcha, tenía que decidir por dónde corría el sendero, y antes cada duda la asaltaba la pesadilla de perderse inexorablemente en medio de la nieve. Por momentos él no parecía dividirse en dos, y tenía que adivinar. Tomaría hacia la derecha, o hacia la izquierda. A menudo el terreno era más o menos uniformemente parejo, así que seguía, caminando en línea recta hasta que reaparecía algo parecido a un sendero. En una ocasión se encontró hundida en un pozo de nieve, y ella estuvo que sacarla, con ayuda de la yegua. Poco a poco el sendero los condujo a un saliente que iba tepando serpenteante por la ladera de la montaña. Se encontraban a gran altura. Si Jane miraba hacia atrás, el altiplano que quedaba tanto más abajo, le producía una leve sensación de mareo. Sin duda no debían de hallarse lejos del paso. El saliente era muy inclinado, estaba cubierto de hielo, y era tremendamente angosto. De un lado tenía un precipicio. Jane caminaba con más cuidado que nunca, pero de todos modos tropezó varias veces, y en una ocasión cayó de rodillas, lastimándoselas. Todo el cuerpo le dolía tanto que casi no notó esos nuevos dolores. Maggie resbalaba tanto, que Jane y Jane se molestaba en mirar hacia atrás cuando oía que sus cascos patinaban, sino que simplemente se contentaba con tirar de las riendas con más fuerza. Le habría gustado reacondicionar la carga de la yegua, para que las bolsas más pesadas estuvieran delante, cosa que habría proporcionado más estabilidad al animal en la subida. Pero en el saliente, no había lugar para esas tareas, y además temía que, si se detenía no podría reanudar la marcha por falta de fuerzas. El saliente se hacía aún más angosto y serpenteaba alrededor de una serie de riscos. Jane dio unos pasos cuidadosos por la parte más angosta, pero a pesar de su cautela, o precisamente porque estaba tan nerviosa, resbaló. Durante un segundo espantoso, pensó que iba a caer al precipicio, pero cayó sobre sus rodillas, y logró recobrar el equilibrio, apoyándose en ambas manos. De riojo podía ver la cuesta nevada, cientos de metros más abajo. Empezó a temblar, y tuvo que hacer un tremendo esfuerzo por controlarse. Se puso lentamente en pie, y se volvió. Había dejado caer las riendas que, se balanceaban sobre el vacío. La yeguala observaba, temblorosa, y, con las patas tiesas, evidentemente aterrorizada. Cuando ella hizo un movimiento para volver a apoderarse de las riendas, el animal, presa del pánico, retrocedió. —¡Quieta! —exclamó Jane, y después se obligó a hablar con voz tranquila. —¡No hagas eso! —¡Acércate! —¡No te pasará nada! —Ellis le habló desde el otro lado del recodo. —¡No hables! —contestó ella en un tono de voz muy suave. —¡Maggie está asustada! —¡Quédate donde estás! Estaba terriblemente consciente de que Ellis llevaba en brazos a Chantal. Continuó murmurándole palabras tranquilizadoras a la yeguala mientras se le acercaba lentamente. El animal la miraba fijamente, con los ojos muy abiertos, y el aliento surgía como humo de sus belfos. Cuando tuvo las riendas al alcance de la mano, Jane estiró el brazo para apoderarse de ellas. La yegua dio un cabezazo, retrocedió, resbaló y perdió el equilibrio. Cuando el animal echó atrás la cabeza, Jane consiguió apoderarse de las riendas, pero Maggie resbaló, cayó hacia la derecha, las riendas volaron de las manos de Jane, y, ante su indescriptible horror, el caballo se deslizó lentamente sobre el lomo hasta el borde del saliente y cayó al abismo, relinchando de terror. En ese momento apareció Ellis. —¡Cállate! —gritó. —Y entonces Jane se dio cuenta de que estaba gritando. Cerró la boca de repente. Ellis se arrodilló y miró por el borde del precipicio, sin dejar de sujetar a Chantal a quien llevaba debajo del abrigo. Jane controló su histeria y se arrodilló a su lado. Esperaba ver el cadáver de la yegua cubierto de nieve, cientos de metros más abajo. En realidad el animal se había detenido en otro saliente a sólo un metro y medio de distancia, y permanecía tumbada de lado, con las patas extendidas sobre el abismo. —¡Todavía está viva! —exclamó Jane. —¡Gracias a Dios! —Y nuestros abastecimientos siguen intactos —agregó Ellis con muy poco sentimentalismo. —Pero, ¿cómo conseguiremos volver a subirla hasta aquí? Ellis la miró, y no contestó. —Jane comprendió que, les resultaría completamente imposible volver a subir a la yegua al sendero. —Pero no podemos dejarla allí, para que muera congelada —exclamó Jane. —Lo siento —dijo Ellis. —¡Oh, Dios! Esto es intolerable! Ellis se abrió el abrigo, y descolgó el cabestrillo en que llevaba a Chantal. Jane se hizo cargo de ella, y la colocó dentro de su propia chaqueta. —Ante todo, buscaré comida —informó Ellis. Se tumbó boca abajo a lo largo del borde del saliente y después dejó caer las piernas. La nieve suelta se desparramó sobre el animal postrado. Ellis fue bajando muy lentamente, mientras con los pies iba buscando el saliente inferior. Al tocar suelo firme, se soltó del saliente superior y giró lentamente sobre sí mismo. Jane lo observaba, petrificada. Entre el borde del risco y el cuerpo de la yegua, no había lugar suficiente para que Ellis apoyara ambos pies a la vez. Tenía que apoyarse en un pie y después en el otro, como una de esas figuras de los antiguos murales egipcios. Dobló las rodillas, y siempre con gran lentitud, se puso en cuclillas, y estiró la mano para aferrar el complejo nudo de tiras de cuero que sostenían la bolsa de las raciones de emergencia. En ese momento, la yegua decidió levantarse. Dobló las manos, y de alguna manera, logró ponerlas debajo de sus cuartos delanteros. Después con ese movimiento serpenteante tan familiar de los caballos al ponerse en pie, levantó su cuarto trasero, y trató de volver a apoyar las patas sobre el saliente. Casi lo consiguió. Cuando le resbalaron las patas, perdió el equilibrio y su grupa cayó hacia un costado. Ellis aferró la bolsa de comida. La yegua fue resbalándose, centímetro a centímetro, sin dejar de patear y de luchar. Jane estaba aterrorizada ante la posibilidad de que pudiera llegar a lastimar a Ellis. Inexorablemente, el animal fue resbalando por el borde. Ellis le pegó un tirón a la bolsa que contenía la comida, sin tratar ya de salvar al animal, sino abrigando sólo la esperanza de que se rompieran las tiras de cuero para poder quedarse así con los alimentos. Se le veía tan decidido que Jane temió que permitiría que el caballo lo arrastrara con su caída. El animal empezó a deslizarse con más rapidez, arrastrando a Ellis hasta el borde. En el último minuto, él soltó la bolsa con un grito de frustración, y, lanzando un relinchoque más bien parecía un aullido, la yegua cayó, girando y volviendo a girar sobre sí misma en el vacío, llevándose consigo toda la comida, los medicamentos, el saco de dormir, y el pañal extra de Chantal. Jane estalló en sollozos. Pocos instantes después Ellis trepó al saliente, y estuvo a su lado. La abrazo y se arrodilló, junto a ella durante algunos instantes, mientras Jane lloraba por la yegua, por las provisiones, por sus piernas doloridas, y por sus pies helados. Después él se puso en pie, y con suavidad, la ayudó a levantarse. —No debemos detenernos —dijo. —Pero, ¿cómo vamos a seguir? —preguntó ella. —No tenemos que comer, no podemos servir agua, hemos perdido la bolsa de dormir, los medicamentos, pero nos tenemos el uno al otro —interrumpió él. Ella lo abrazó con fuerza al recordarlo cerca que había estado del precipicio cuando resbaló. —Si sobrevivimos a todo esto, pensó, y logramos escapar de los rusos, y volver a Europa juntos, jamás dejaré que se aleje de mi vista. —Lo juro. —Camina tú delante —indicó él, desembarazándose de su abrazo. —Quiero tenerte frente a mis ojos. Le pegó un pequeño empujoncito, y automáticamente ella empezó a subir por la montaña. Poco a poco la desesperación que la embargaba fue pasando a segundo plano. Decidió que su meta consistiría simplemente en seguir caminando hasta que cayera muerta. Después de un rato, Chantal empezó a llorar. Al principio Janela ignoró, pero llegó el momento en que se detuvo. Más tarde, no supo cuándo, pudo haber sido minutos o horas después, porque había perdido la noción del tiempo. Al doblar un récodo del camino, Egyz la detuvo poniéndole una mano en su brazo. —Mira —exclamó, señalando algo delante de sí. El sendero conducía hacia abajo a una vasta cuenca de colinas orladas por montañas de picos nevados. Al principio no comprendió por qué Egyz le acababa de decir mira, pero enseguida comprendió que el sendero empezaba a descender. —¿Ya hemos llegado a la cima? —preguntó, atontada. —Así es —contestó él. —Este es el paso de Cantiguar. Hemos recorrido el peor trecho del viaje. Durante los próximos dos días el camino bajará, y el tiempo será cada vez más cálido. —Jane se sentó sobre una roca cubierta de hielo. —¿Lo logré? —pensó. —¿Lo logré? Mientras los dos contemplaban la negra serranía, el cielo detrás de las montañas se tornó de un tono gris perla a un rosado polvoriento. —Amanecía. A medida que la luz iba tiñendo lentamente el firmamento, también un rayo de esperanza fue deslizándose de nuevo en el corazón de Jane. —Descensó —pensó —y clima más cálido. —Tal vez logremos escapar. Chantal volvió a llorar. —Bueno, por lo menos su abastecimiento de comida no había desaparecido con Maujie. Jane le amamantó sentada en esa roca helada del techo del mundo, mientras Ellis derretía nieve entre sus manos, para que ella bebiera. El descenso al valle de Cantiguar fue relativamente suave, pero al principio muy lleno de hielo. Sin embargo, resultaba menos inquietante hacer el trayecto, sin tener que preocuparse por la yegua. Ellis, que no había resbalado ni una vez durante todo el ascenso, llevaba a Chantal. Delante de ellos, el cielo de la mañana se volvió rojo como una llamarada, como si más allá de las montañas, el mundo fuese un gigantesco incendio. Jane seguía todavía con los pies insensibles de frío, pero la nariz se le había descongelado. De repente se dio cuenta de que tenía un hambre espantosa. Simplemente tendrían que seguir caminando hasta que se cruzaran con alguien. Y ahora lo único que les quedaba para comerciar era el TNT que Ellis llevaba en los bolsillos. Cuando eso hubiera desaparecido, tendrían que confiar en la tradicional hospitalidad de los afganos. Tampoco tenían en qué dormir. Tendrían que hacerlo envueltos en sus abrigos y con las botas puestas. Pero de alguna manera, Jane tenía la sensación de que lograrían resolver todos sus problemas. En ese momento hasta resultaba fácil encontrar el sendero, porque las paredes de piedra que se erguían a ambos lados del valle eran una guía constante, y limitaban la distancia en que podrían llegar a perderse. Pronto encontraron un pequeño arroyo rumoroso que burbujeaba junto a ellos. Estaban de nuevo por debajo de la línea del hielo. El camino era bastante parejo, y, de haber tenido la yegua, hubiesen podido montarla. Después de otras dos horas de marcha hicieron una pausa para descansar en la entrada de un desfiladero, y Jane tomó a Chantal de brazos de Ellis. Delante de ellos el descenso se hacía duro e inclinado, pero estando por debajo de la línea del hielo, las rocas ya no eran resbaladizas. El desfiladero era bastante angosto, y no era difícil que quedara bloqueado. «Espero que allá abajo no encontremos ningún deslizamiento de tierra», deseó Jane. Ellis estaba mirando hacia atrás. De repente se sobresaltó. «¡Dios santo!» exclamó. «¿Qué diablos pasa?» Preguntó Jane. Se volvió para seguir la mirada de Ellis, y en ese momento sintió que se le caía el corazón a los pies. Detrás de ellos, en lo alto, a aproximadamente un kilómetro y medio de distancia, vio a una media docena de hombres, y un caballo. La patrulla que los buscaba. «Después de todo eso», pensó Jane. «Después de todo lo que hemos pasado, han conseguido alcanzarnos». Se sentía demasiado desgraciada incluso para llorar. Ellis le aferró el brazo. «¡Rápido! ¡Tenemos que movernos!» exclamó. Y empezó a caminar apresuradamente hacia el desfiladero, arrastrándola detrás de sí. «¿Qué sentido tiene?» preguntó Jane con cansancio. «No cabe la menor duda de que nos alcanzarán. Nos queda una posibilidad». A medida que caminaban, Ellis estudiaba las abruptas paredes rocosas del desfiladero. «¿Cuál? Una avalancha de rocas. ¿Encontrarán la manera de subir a ellas, o de rodearlas? No, si quedan enterrados debajo». Se detuvo en un lugar donde el suelo de la garganta tenía menos de un metro de ancho, y una de las paredes era inusitadamente inclinada y alta. «Este lugar es perfecto!» exclamó. «Sacó del bolsillo de su chaqueta un bloque de TNT, un rollo de cable detonador con la marca Primacord, un pequeño objeto de metal del tamaño aproximado de la tapa de una estilográfica y algo parecido a una jeringuilla de metal, solo que en el extremo romo tenía un aro para tirar en lugar de un inyector. Colocó los objetos en el suelo». Hane observaba como aturdida. No se atrevía a abrigar esperanzas. Unió el pequeño objeto metálico a uno de los extremos del Primacord, apretándolo con los dientes. Después lo aseguró al extremo afilado de la jeringa. Se lo entregó a Hane. «Te explicaré lo que tienes que hacer. Camina hacia aquel extremo del desfiladero extendiendo el cable. Trata de que quede oculto. No importa si tienes que meterlo en el arroyo, esto arde debajo del agua. Cuando toda la extensión del cable quede tensa, saca los pernos de seguridad de esta manera». Le mostró algo parecido a dos alfileres pinchados al cuerpo de la jeringa. Los extrajo y volvió a ponerlos en su lugar. «Después no me pierdas de vista. Espera hasta que yo te haga señas con los brazos en alto. Así». Le demostró con gestos la señal que le haría. «Entonces tira de la anilla. Si hacemos esto en el momento justo, es posible que los matemos a todos. Adelante». Hane siguió las órdenes que acababa de darle, sin pensar, como un autómata. Camino hasta el extremo del desfiladero, extendiendo el cable. Al principio lo ocultó detrás de una fila de arbustos bajos, después lo tendió sobre el lecho del arroyo. Chantal dormía en el cabestrillo, meciéndose suavemente a medida que Hane caminaba, y le dejaba los dos brazos libres. Después de un minuto, miró hacia atrás. Ellis colocaba el TNT dentro de la fisura de una roca. Hane siempre había creído que los explosivos estallaban espontáneamente si uno los trataba con descuido. Obviamente ese era un concepto equivocado. Siguió caminando hasta que sintió el cable tenso en la mano, y entonces se volvió. Ellis escalaba la pared del desfiladero, sin duda buscando la mejor posición para poder observar a los rusos cuando se introdujeran en la trampa. Se sentó junto al arroyo. El pequeño cuerpecito de Chantal descansaba en su regazo, liberando de su peso la espalda de Hane. Las palabras de Ellis seguían, resonando en su cabeza. «Si hacemos esto en el momento justo, es posible que los matemos a todos. ¿Podrá dar resultado?» Se preguntó. «¿Morirán todos?» «En ese caso, ¿qué harían los demás rusos?» La mente de Hane empezó a aclararse, y consideró las posibles consecuencias. En el término de una hora o dos alguien notaría que esa patrulla hacía rato que no se comunicaba con ellos, y tratarían de llamarlos por radio. Al no poder obtener respuesta, supondrían que se encontraban en un desfiladero profundo, o que se les había estropeado la radio. Después de otro par de horas sin contacto, enviarían un helicóptero en su busca, presuponiendo que el oficial al mando tendría el sentido común necesario para encender una fogata, o tomar alguna otra medida para ser claramente visibles desde el aire. Cuando también eso fracasará, la gente del cuartel general empezaría a preocuparse. «En algún momento tendrían que enviar otra patrulla para buscar a la pérdida. Y el nuevo grupo tendría que recorrer el mismo camino que el anterior. Decididamente no completaría el trayecto durante el día, y les resultaría imposible buscarlos por la noche. Cuando por fin encontraran los cadáveres, ellos y Hane les habrían sacado por lo menos un día y medio de ventaja, posiblemente más. «Tal vez sea bastante», pensó Hane. «Para entonces ellos habrían pasado por tantos desvíos, valles laterales y rutas alternativas, que sería imposible seguirles el rastro. Me pregunto», pensó con cansancio, «me pregunto si esto podrá ser el final. Ojalá se dieran prisa esos soldados. No soportó la espera. Tengo tanto miedo. Podía ver a ellos con claridad. Se arrastraba sobre pies y manos a lo largo de la parte superior del risco. También divisaba la patrulla, que marchaba por el valle. Aún a esa distancia, se los notaba sucios, y por sus hombros caídos, y la forma en que arrastraban los pies era evidente que estaban cansados y desalentados. Todavía no la habían visto. Ella se confundía con el paisaje. Egy se agazapó detrás de una roca, y desde allí, espió a los soldados que se acercaban. Era visible desde donde estaba Hane, pero se encontraba, oculto de las miradas de los rusos. En cambio él veía con claridad el lugar donde acababa de colocar los explosivos. Los soldados llegaron a la entrada del desfiladero, y empezaron el descenso. Uno de ellos montaba a caballo, y tenía bigote. Presumiblemente se trataba de un oficial. Otro tenía puesto un gorro chitralí. «Ese es Alam», pensó Hane, el traidor. Después de lo que había hecho Jean-Pierre, la traición le parecía un crimen imperdonable. Había otros cinco más, y todos tenían el pelo muy corto, cubierto por gorras de uniforme, y sus rostros eran juveniles, y bien afeitados. «Dos hombres, y cinco muchachos», pensó ella. Observó a Egy. En cualquier momento le haría la señal convenida. Le empezó a doler el cuello por la tensión de mirar permanentemente hacia arriba. Los soldados todavía no la habían visto. Tenía la atención fija en el terreno rocoso y desigual. Por fin Egy se volvió hacia ella, y en un ademán lento y deliberado, alzó ambas manos por encima de su cabeza. Hane volvió a mirar a los soldados. Uno de ellos estiró el brazo, y tomó la bridas del caballo para ayudarlo a caminar sobre el terreno desigual. Hane sostenía en la mano izquierda el artefacto parecido a una jeringa, y con la derecha apretaba la anilla de la que debía tirar. Un solo tirón haría detonar el TNT, y desmoronaría el risco sobre sus perseguidores. «Cinco muchachos», pensó. «Que entraron en el ejército, porque eran pobres o tontos, o ambas cosas, o tal vez, porque fueron reclutados. Obligados a vivir en un país frío y poco hospitalario, donde la gente los odia. A quienes se ordena cruzar un desierto montañoso y helado. Enterrados por un deslizamiento de tierra y de rogas, las cabezas destrozadas, los pulmones ahogados por la tierra, las columnas vertebrales rotas, y los pechos hundidos, gritando, sofocándose y sangrando, hasta morir en medio del terror, y de dolores espantosos. «Cinco cartas» que serían dirigidas a orgullosos padres y ansiosas madres. «Lamentamos informar, muerto en acción, histórica lucha contra las fuerzas de la reacción, acto de heroísmo, medalla postuma, profundas condolencias». «Profundas condolencias». El desprecio de la madre ante esas palabras, tan cuidadosamente elegidas, al recordar el momento en que dio a luz a su hijo en medio del dolor y del miedo, en que lo alimentó en las épocas fáciles y difíciles, en que le enseñó a caminar erguido, a lavarse las manos, y a deletrear su nombre, en que lo envió a la escuela, al recordar cómo lo observó crecer y crecer hasta que fue casi tan alto como ella, y después aún más alto, hasta que estuvo en condiciones de ganarse la vida, y de casarse con una muchacha sana, fundar una familia propia, y darle nietos. La angustia de la madre al darse cuenta de que todo eso, todo lo que había hecho, el dolor, el trabajo y las preocupaciones, había sido en balde. Ese milagro, su hombre niño, acababa de ser destruido por hombres bravucones en una guerra estúpida e inútil. La sensación de pérdida. Hane oyó gritar a Aegis. Levantó la mirada. Estaba de pie, ya no le importaba que lo vieran, le hacía gestos con la mano, y gritaba. —¡Hazlo ahora! ¡Hazlo ya! Con todo cuidado, ella depositó el detonador en el suelo junto al arroyo caudaloso. Los soldados ya los habían visto ambos. Dos de ellos, empezaron a subir por el muro del desfiladero, dirigiéndose al lugar donde se encontraba Aegis. Los demás rodearon a Hane, apuntándola a ella y a su hijita con sus rifles, con aspecto de sentirse tontos y avergonzados. Ella los ignoró y observó a Aegis, que bajaba por el muro del desfiladero. Los hombres que subían dirigiéndose hacia él, se detuvieron y esperaron para ver qué iba a hacer. Aegis llegó al terreno llano, y caminó lentamente hacia Hane. Se plantó frente a ella. —¿Por qué? Preguntó. —¿Por qué no lo hiciste? —¿Por qué son tan jóvenes? —pensó ella. —¿Por qué son jóvenes e inocentes, y no quieren matarme? —¿Por qué habría sido un asesinato? —Pero sobre todo. —¿Por qué tienen madres? —contestó. Jean-Pierre abrió los ojos. La figura rolliza de Anatoly estaba agazapada junto al lecho de campaña. A espaldas de Anatoly, el sol brillante se filtraba por la abertura de la tienda. Jean-Pierre tuvo un momento de pánico, sin saber por qué había dormido hasta tan tarde ni que se habría perdido. Después, como en un relámpago, recordó los acontecimientos de la noche anterior. Anatoly y él habían acampado en la entrada del paso de Cantiguar. Fueron despertados alrededor de las ocho y media de la madrugada por el capitán a cargo de la patrulla de búsqueda, quien a su vez había sido despertado por el sentinela. El capitán informó que acababa de llegar vacilante al campamento un joven afgano llamado Alam. Utilizando una mezcla de pasto, inglés y ruso, Alam declaró que había sido el guía de los norteamericanos prófugos, pero que lo habían insultado hasta el punto que decidió abandonarlos. Cuando se le preguntó dónde se encontraban los norteamericanos en ese momento, se ofreció a conducir a los rusos a la choza de piedra donde en esos momentos dormía la pareja, sin sospechar lo que sucedía. Jean-Pierre insistió en que debían subir a un helicóptero y partir de inmediato. Anatoly fue más circunspecto. «En Mongolia tenemos un dicho. Que no se te endurezca el pene hasta que la puta abra las piernas», recitó. Alam puede estar mintiendo. Pero aún en el caso de que diga la verdad, es posible que no pueda encontrar la choza, sobre todo de noche y desde el aire. Y aunque la encuentre, pueden haberse ido. Entonces, ¿qué crees que debemos hacer? Enviar una patrulla de avanzada. Un capitán, cinco soldados, y un caballo, acompañados por este alam, por supuesto. Pueden partir inmediatamente. Y nosotros descansaremos hasta que ellos hayan encontrado a los prófugos. Su cautela resultó acertada. A las tres y media de la madrugada, la patrulla de avanzada se comunicó con ellos por radio para informar que la choza estaba desierta. Sin embargo, agregaron que había un fuego todavía encendido. Así que era probable que Alam dijera la verdad. Anatoly y Jean-Pierre dedujeron que sin duda allí Sijane, despertaron en plena noche, y al descubrir la ausencia de Alam, decidieron huir. Anatoly ordenó a la patrulla que los siguiera, confiando en que Alam les indicaría la ruta más probable. Llegado a ese punto, Jean-Pierre volvió a acostarse, y cayó en un sueño pesado. Un motivo por el que, no se despertó al amanecer. En ese momento, miró confuso a Anatoly, y preguntó. ¿Qué hora es? Las ocho. Y los hemos apresado. El corazón de Jean-Pierre, le dio un salto dentro del pecho, pero enseguida, recordó que ya había tenido antes esa misma sensación, solo para sentirse frustrado después. Entonces, ¿estás seguro? Preguntó. En cuanto te pongas los pantalones, podemos ir a constatarlo. Fue prácticamente así de rápido. Justo antes de que partieran, llegó un helicóptero de abastecimiento, y Anatoly juzgó que era prudente perder algunos minutos mientras les llenaban los tanques. Así que Jean-Pierre, se vio obligado a contener un poco más la impaciencia que lo consumía. Despegaron algunos instantes después. Jean-Pierre observó el paisaje por la puerta abierta. Mientras se elevaron por encima de las montañas se dio cuenta de que ese era el territorio más inhóspito, gris y duro que había visto en Afganistán. ¿Había Janer realmente cruzado ese paisaje lunar desierto, cruel y gélido con un bebé en brazos? Debe de odiarme muchísimo para haber sido capaz de sufrir tanto con tal de alejarse de mí, pensó Jean-Pierre. —Pero ahora se enterará de que todo fue en vano. —Me pertenece para siempre. —Pero, ¿la habrían capturado? Le aterrorizaba la posibilidad de sufrir otra desilusión. Cuando aterrizaran descubriría que la patrulla de avanzada había capturado a otra pareja de hippies, o a dos alpinistas fanáticos, o hasta a una pareja de nomadas con un aspecto vagamente europeo. Cuando lo sobrevolaron, Anatoly le señaló el paso de Cantiguar. —Por lo visto perdieron el caballo, agregó, gritando junto a la oreja de Jean-Pierre, para que lo oyera por encima del ruido de los motores y el aullido del viento. Jean-Pierre distinguió la figura de un caballo muerto en la nieve. Se preguntó si sería Magie. De alguna manera esperaba que fuesen los restos de esa bestia testaruda. Volaron a lo largo del valle de Cantiguar, observando cuidadosamente el terreno, en busca de la patrulla de avanzada. Al rato vieron humo. Alguien había encendido una fogata para guiarlos. Descendieron en dirección a un terreno plano junto a la entrada de un desfiladero. Jean-Pierre escrutó el lugar a medida que iban bajando. —Vio a tres o cuatro soldados de uniforme, pero no consiguió identificar a Jane. El helicóptero aterrizó. Jean-Pierre tenía el corazón en la boca. Saltó a tierra, presa de una enfermiza sensación de tensión. Anatoly también descendió de un salto. El capitán los condujo al desfiladero. Y allí estaban. Jean-Pierre se sintió como alguien que había sido torturado, y que ahora tenía al torturador en su poder. Jane estaba sentada en el suelo junto a un pequeño arroyo, con Chantal en el regazo. Ellis permanecía de pie detrás de ella. Los dos parecían extenuados, vencidos y desmoralizados. Jean-Pierre se detuvo. —Ven acá, ordenó a Jane. Ella se puso en pie, y se le acercó. Él notó que llevaba a Chantal en una especie de cabestrillo que colgaba de su cuello, y que le dejaba libres ambas manos. Ellis empezó a seguirla. —Tú no. Ordenó Jean-Pierre. Y Ellis se detuvo. Jane se quedó de pie frente a Jean-Pierre, y levantó la vista para mirarlo. Él levantó la mano derecha, y le pegó una bofetada en la mejilla con todas sus fuerzas. Fue la bofetada más satisfactoria que había pegado en su vida. Ella giró sobre sí misma, y retrocedió trastabillando, hasta el punto de que él pensó que caería. Pero consiguió recuperar el equilibrio, y se quedó mirándolo fijo con aire desafiante, mientras lágrimas de dolor le mojaban el rostro. Por encima del hombro de Jane, Jean-Pierre vio que de repente Ellis daba un paso adelante, y que después se contenía. Jean-Pierre se sintió un poco frustrado. Si Ellis hubiera intentado hacerle algo, los soldados se le hubieran abalanzado, y le habrían propinado una paliza. No importaba. Muy pronto recibiría su dosis de azotes. Jean-Pierre alzó la mano para volver a pegarle a Jane. Ella hizo una mueca de dolor a la vez que cubría a Chantal protectoramente con sus brazos. Jean-Pierre cambió de idea. «Ya habrá tiempo para eso más adelante», dijo, bajando la mano. «¡Tiempo más que suficiente!» Jean-Pierre giró sobre sus talones, y volvió caminando al helicóptero. Jane miró a Chantal. La pequeña le devolvió la mirada, despierta pero no hambrienta. Jane la abrazó como si fuera la chiquilla quien necesitara consuelo. De alguna manera, a pesar de que la cara todavía le ardía de dolor y de humillación, se alegraba de que Jean-Pierre le hubiera pegado. Ese golpe fue como un decreto absoluto de divorcio. Significaba que su matrimonio había terminado definitiva, y oficialmente, y que ella ya no tenía más responsabilidades con él. En cambio, si él hubiera llorado, le hubiera pedido perdón, o le hubiese suplicado que no lo odiara por lo que había hecho, ella se habría sentido culpable. Pero la bofetada terminó con todo eso. Ya no le quedaba ningún sentimiento hacia él. Ni una pizca de amor, ni de respeto, ni siquiera de compasión. Pensó que era una ironía que se sintiera tan completamente liberada, justamente en el momento en que él, por fin, había logrado capturarla. Hasta ese momento, el capitán, el que montaba a caballo, había estado a cargo de todo, pero de allí en adelante Anatoly asumía la responsabilidad total. Mientras lo oía dar órdenes, Jane se dio cuenta de que comprendía todo lo que él decía. Hacía más de un año que no oía hablar ruso, y al principio le pareció un galimatías, pero ahora que se le había acostumbrado el oído, entendía cada palabra. En ese momento, le ordenaba a un soldado que le atara las manos a Ellis. El soldado, que por lo visto esperaba recibir esa orden, también, sacó un par de esposas. Ellis, en un gesto de cooperación, tendió las manos hacia adelante, y el soldado se las esposó. Ellis parecía intimidado y abatido. Al verlo encadenado y vencido, Jane se sintió invadida por una oleada de pena y angustia, y se le llenaron los ojos de lágrimas. El soldado preguntó si debía esposar también a Jane. —No, contestó Anatoly. —Ella tiene el bebé. Los llevaron hasta el helicóptero. —Lo siento, dijo Ellis. —Me refiero a lo de Jean-Pierre. No pude impedir. Ella movió la cabeza para indicarle que no hacía falta que se disculpara, pero le resultó imposible articular palabra. La absoluta sumisión de Ellis la enfurecía, no con él, sino con todos los demás, por haberlo reducido a ese estado. Estaba furiosa con Jean-Pierre, con Anatoly, con Alain, y con los rusos en general. Casi llegó a desear haber hecho detonar los explosivos. Ellis saltó al helicóptero y después se inclinó para ayudarla a subir. Sostuvo a Chantal con el brazo izquierdo, para que no se balanceara el cabestrillo, y le tendió a ella la mano derecha. La hizo de un tirón. En el momento en que la tuvo más cerca murmuró. —En cuando despeguemos, pégale una bofetada a Jean-Pierre. Jane estaba demasiado escandalizada para reaccionar, cosa que probablemente fue una suerte. Nadie más parecía haber escuchado las palabras de Ellis, pero de todos modos, ninguno de ellos hablaba demasiado inglés. Ella hizo un esfuerzo por conservar una expresión normal. La cabina de pasajeros era pequeña, con un techo tan bajo que los hombres tenían que permanecer inclinados. No tenía más comodidades que un pequeño estante, asegurado al fuselaje frente a la puerta, y que hacía las veces de asiento. Jane se sentó agradecida. Desde allí veía la cabina del piloto. El asiento del piloto estaba elevado unos 70 centímetros del suelo con un escalón al lado para subir a él. El piloto se encontraba en su puesto. La tripulación no había desembarcado, y la hélice giraba. El ruido era muy fuerte. Ellis se instaló en el suelo junto a Jane, entre el banco y el asiento del piloto. Anatoly subió a bordo con un soldado a quien habló mientras señalaba a Ellis. Jane no podía oír lo que decían, pero por la actitud del soldado dedujo que se le había ordenado custodiar a Ellis. El muchacho descolgó el rifle que llevaba al hombro y lo sostuvo descuidadamente en sus manos. Jean-Pierre fue el último en subir. Mientras el helicóptero alzaba el vuelo, se quedó junto a la puerta abierta contemplando el paisaje. Jane se sintió presa del pánico. Estaba muy bien que Ellis le dijera que abofeteara a Jean-Pierre en el momento de despegar, pero, ¿cómo iba a hacerlo? En ese instante Jean-Pierre le daba la espalda y seguía de pie, junto a la puerta abierta. Si ella intentaba pegarle, probablemente perdería el equilibrio y caería al vacío. Miró a Ellis con la esperanza de que la guiará. Él tenía una expresión tensa en el rostro, pero rehuyó su mirada. El helicóptero se alzó hasta una altura aproximada de tres metros. Después efectuó una especie de descenso, cobró velocidad y empezó a ascender nuevamente. Jean-Pierre se volvió de espaldas a la puerta, cruzó la cabina y comprobó que no tenía dónde sentarse. Vaciló. Jane sabía que debía levantarse y abofetearle, aunque ignoraba por qué, pero estaba como petrificada en su asiento, paralizada por el pánico. Entonces Jean-Pierre le hizo señas con el pulgar, indicándole que debía ponerse de pie. Allí fue donde ella perdió los estribos. Estaba cansada y se sentía miserable, dolorida y hambrienta, y él quería que se levantara soportando el peso de la hijita de ambos, para que él pudiera sentarse. Ese movimiento despectivo del pulgar le pareció la síntesis de toda su crueldad, maldad y traiciones, y la enfureció. Se puso en pie, con chantal colgada del cuello, y acercó su cara a la de él, gritando. Cretino. Bastardo. Sus palabras se perdieron entre el rugir de los motores y el aullido del viento, pero por lo visto la expresión de Jean-Pierre lo impresionó, porque él retrocedió un paso. —¡Te odio! Gritó ella, y después se abalanzó contra él con los brazos extendidos, y lo empujó violentamente hacia atrás, hacia la puerta abierta. Los rusos habían cometido un error. Era un error pequeñísimo, pero era todo lo que Gis tenía a su favor, y estaba decidido a sacarle el mayor partido posible. El error consistía en haberlo esposado con las manos al frente en lugar de hacerlo a la espalda. Al principio abrigó la esperanza de que no lo esposarán. Por eso, con un esfuerzo sobrehumano, no hizo nada cuando Jean-Pierre bofeteó a Jane. Existía la posibilidad de que le dejarán los brazos libres. Después de todo estaba desarmado y solo. Pero, por lo visto, Anatoly era un hombre precavido. Por suerte no fue él quien lo esposó, sino un simple soldado. Los soldados sabían que los prisioneros que tenían las manos atadas delante eran mucho más fáciles de manejar. Era menos probable que cayeran, y podían subir y bajar de camiones y helicópteros sin ayuda. Así que cuando Gis sumisamente le tendió las manos al frente, el soldado no lo pensó dos veces. Sin ayuda era imposible que Gis venciera a tres hombres, sobre todo cuando por lo menos uno de ellos estaba armado. Sus posibilidades en una lucha directa eran nulas. Su única esperanza consistía en hacer que el helicóptero se estrellara. Durante un instante el tiempo quedó como detenido, mientras Jane permanecía de pie frente a la puerta abierta con la pequeña, balanceándose de su cuello, y miraba con expresión horrorizada a Jampier que caía al vacío. Y en ese instante Gis pensó. Estamos a cuatro o cinco metros de altura, y ese cretino posiblemente sobrevivirá. ¡Qué pena! Pero en ese instante Anatoly se puso en pie, y aferró los brazos de Jane desde atrás. Anatoly y Jane separaban a Gis del soldado que se había quedado del otro lado de la cabina. Gis giró sobre sí mismo, se puso en pie de un salto, junto al asiento del piloto, pasó sus manos esposadas por encima de la cabeza del hombre, le clavó la cadena de las esposas en el cuello, y tiró. El piloto no perdió la serenidad. Mantuvo los pies sobre los pedales, y el brazo izquierdo sobre la palanca de mando, levantó la mano derecha, y agarró las muñecas de Gis. Gis tuvo un momento de pánico. Esa era su última oportunidad, y sólo le quedaban un par de segundos. El soldado al principio tendría miedo a usar el rifle por temor de herir al piloto, y Anatoly, en el caso de estar armado, compartiría el mismo temor, pero en cualquier momento uno de ellos comprendería que no tenía nada que perder, porque si no disparaban sobre Gis en pocos instantes más el helicóptero se estrellaría, de manera que correrían el riesgo. Alguien aferró los hombros de Gis desde atrás. Albert reojó la manga gris oscura, se dio cuenta de que era Anatoly. En el morro del helicóptero, el artillero se volvió, vio lo que estaba sucediendo, y empezó a levantarse de su asiento. Gis pegó un tirón salvaje a la cadena. El dolor fue demasiado intenso, para el piloto que levantó ambas manos, y abandonó su asiento. En cuanto las manos y los pies del piloto soltaron los controles, el helicóptero empezó a corcovear, y a brincar en el aire. Gis estaba preparado para eso, y mantuvo el equilibrio, apoyándose contra el asiento del piloto, pero a sus espaldas, Anatoly perdió el equilibrio, y lo soltó. Gis arrojó al piloto al suelo, y después se apoderó de los controles, y empujó la palanca hacia abajo. El helicóptero cayó como una piedra. Gis se volvió, y se preparó para el impacto. El piloto estaba a sus pies, tendido sobre el suelo de la cabina, aferrándose el cuello. Anatoly había caído cuán largo era en el centro de la cabina. Hanes se encontraba agazapada en un rincón, protegiendo a Chantal con ambos brazos. El soldado también había caído, pero recuperó el equilibrio, y en ese momento, estaba apoyado sobre una rodilla, y apuntaba a Gis con su Kalashnikov. Apretó el gatillo en el momento en que las ruedas del helicóptero golpeaban sobre tierra firme. El impacto hizo caer a Gis de rodillas, pero lo esperaba y consiguió mantener el equilibrio. El soldado tropezó hacia un costado y sus disparos atravesaron el fuselaje a poca distancia de la cabeza de Gis. Después cayó hacia adelante soltando el arma, y extendiendo las manos para amortiguar el golpe. Gis se inclinó, le arrebató el rifle, y lo sostuvo incómodamente entre sus manos esposadas. Vivió un momento de la más pura euforia. Estaba luchando de nuevo. Se había escapado, después de haber sido capturado y humillado, de sufrir frío, hambre y miedo, y de tener que permanecer inmóvil mientras abofeteaban a Hanes. Pero en ese momento, por fin, se le volvía a presentar la oportunidad de ponerse en pie y luchar. Apoyó el dedo en el gatillo. Tenía las manos esposadas demasiado juntas para poder sostener el Kalashnikov en la posición normal, pero pudo aferrar el cañón en una postura no convencional, utilizando la mano izquierda para sostener el cargador que sobresalía justo frente al gatillo. El motor del helicóptero se detuvo, y la hélice empezó a girar con más lentitud. Gis miró de reojo la cabina del piloto, y vio que el artillero saltaba a tierra por la portezuela lateral. Era necesario que controlara la situación con rapidez, antes de que los rusos que se encontraban fuera reaccionaran de su sorpresa. Se movió para que Anatoly, que seguía tendido en el suelo, quedara situado entre él y la puerta. Después apoyó el cañón del rifle sobre la mejilla del ruso. El soldado, atemorizado, lo miró fijo. Salta a tierra. Ordenó a Gis, haciéndole señas con la cabeza. El soldado comprendió, y le obedeció. El piloto seguía en el suelo. Por lo visto le costaba respirar. Gis lo pateó para conseguir que le prestara atención, y después le ordenó que también saltara. El hombre se puso en pie con dificultad, sin dejar de aferrarse el cuello, y salió por la portezuela. Dile a este tipo que salga del helicóptero, pero que se quede de pie bien cerca dándome la espalda. Rápido. Rápido. Indicó Gis a Jane. Jane le gritó unas cuantas frases a Anatoly. El ruso se puso en pie, dirigió una mirada de profundo odio a Gis, y lentamente descendió del helicóptero. Gis apoyó el cañón del rifle sobre la parte posterior del cuello de Anatoly. Dile que les ordene a los demás que no se muevan. Jane volvió a hablar en ruso, y Anatoly dio una orden. Gis miró a su alrededor. El piloto, el artillero y el soldado que estaban en el helicóptero se encontraban en las cercanías. Justo detrás de ellos vio a Jean-Pierre, sentado en el suelo y sosteniéndose el tobillo. Debe de haber caído bien, pensó Gis. No tiene ninguna herida seria. Un poco más lejos se encontraban tres soldados más, el capitán, el caballo y Alam, Dile a Anatoly que se desabroche la chaqueta, que se saque lentamente su arma y que te la entregue. Jane tradujo. E. Gis hundió más el cañón del rifle en la carne de Anatoly mientras el ruso sacaba la pistola y la tendía hacia atrás. Jane se la quitó de las manos. Es una Makarov. Preguntó E. Gis. Sí. Verás que tiene un seguro en el lado izquierdo. Muévelo hasta que cubra el punto colorado. Para disparar la pistola primero tienes que tirar hacia atrás la parte superior y después debes apretar el gatillo. Comprendido. Comprendido. Contestó ella. Estaba temblorosa y blanca como el papel, pero en su boca había un gesto decidido. Dile que ordene a los soldados que vayan trayendo sus armas aquí, uno por uno, y que las arrojen dentro del helicóptero. Jane tradujo y Anatoly dio la orden. Apúntales con la pistola a medida que se vayan acercando, agregó E. Gis. Uno a uno los soldados se acercaron y fueron quedando desarmados. Cinco muchachos, dijo Jane. ¿De qué estás hablando? Había un capitán, Aram, y cinco muchachos. Solo veo cuatro. Dile a Anatoly que si quiere vivir, tiene que encontrar al quinto. Jane le gritó a Anatoly y Agis se sorprendió ante la vehemencia de su voz. Anatoly parecía asustado cuando gritó una orden. Un momento después el quinto soldado apareció junto a la cola del helicóptero y entregó su rifle, lo mismo que los demás. Te felicito. Exclamó E. Gis. Este podía haberlo arruinado todo. Ahora diles que se tiendan en el suelo. Un minuto después estaban todos de bruces en tierra. Tendrás que sacarme las esposas de un tiro, instruyó E. Gis. Depositó el rifle y se puso en pie con los brazos extendidos hacia la puerta. Jane echó hacia atrás el percutor de la pistola y después apoyó el cañón contra la cadena. Se situaron de manera que la bala saliera por la puerta del helicóptero. Espero que no me rompa la maldita muñeca, deseó E. Gis. Jane cerró los ojos y apretó el gatillo. E. Gis lanzó un rugido. ¡Mierda! Al principio las muñecas le dolieron endiabladamente. Entonces, pasado un momento, comprendió que no se le habían roto, aunque sí la cadena. Tomó el rifle. Ahora quiero que me entreguen la radio. Obedeciendo una orden de Anatoly, el capitán empezó a desatar una caja del lomo del caballo. E. Gis se preguntó si el helicóptero volvería a volar. El tren de aterrizaje sin duda habría quedado destruido, por supuesto, y la panza de la máquina podía tener toda clase de averías, pero el motor y las principales líneas de control se encontraban en la parte superior del aparato. Recordó que durante la batalla de Dark había visto a un indidéntico a ese que se precipitó a tierra desde una altura de nueve metros y después volvió a levantar el vuelo. Si ese pudo volar, también debería volar este, pensó. En caso contrario. En caso contrario no sabía lo que haría. El capitán se acercó con la radio y la colocó dentro del helicóptero, después volvió a alejarse. Elliz gozó de un momento de alivio. En tanto él tuviera la radio los rusos no podrían ponerse en contacto con la base. Eso significaba que no podrían conseguir refuerzos ni alertar a nadie. Si conseguía que el helicóptero se elevara, estaría a salvo de toda persecución. No dejes de apuntar a Anatoly con tu arma, le pidió a Jané. Yo iré a ver si este aparato despega. A Jané el arma le pareció sorprendentemente pesada. Para apuntar a Anatoly, mantuvo durante un rato el brazo extendido, pero pronto lo tuvo que bajar para descansar. Con la mano izquierda palmeaba la espalda de Chantal. La pequeña había llorado intensamente durante los últimos minutos, pero en ese momento estaba callada. El motor del helicóptero se puso en marcha, dio una serie de sacudidas y vaciló. Oh, por favor, arranca. Rezó Jané. Por favor. El motor rugió, recobrando la vida, y ella vio que la hélice giraba. Jean-Pierre levantó la vista. No te atrevas. Pensó ella. No te muevas. Jean-Pierre se hirvió, la miró y después se puso dolorosamente en pie. Jané le apuntó con la pistola. Él empezó a caminar hacia el helicóptero. No me obligues a dispararte. Aulló ella, pero su voz fue ahogada por el sonido cada vez más fuerte de los motores. Anatoly debió de ver a Jean-Pierre, porque giró sobre sí mismo y se sentó. Jané le apuntó con el arma. Él levantó los brazos en un gesto de rendición. Jané volvió a dirigir el arma hacia Jean-Pierre. Este seguía acercándose. Jané sintió que el helicóptero se estremecía e intentaba alzar el vuelo. En ese momento Jean-Pierre se encontraba muy cerca. Le veía el rostro con claridad. Tenía las manos extendidas en un gesto de súplica, pero en sus ojos había una expresión de locura. Ha perdido la razón, pensó ella. Pero tal vez eso hubiera sucedido mucho tiempo antes. Lo haré. Aulló, a pesar de saber que él no podía oírla. Dispararé. El helicóptero despegó. Jean-Pierre empezó a correr. Mientras el aparato alzaba el vuelo, pegó un salto y aterrizó en la cabina. Jané tuvo la esperanza de que volviera a caer, pero él consiguió recuperar el equilibrio. La miró con ojos llenos de odio y se preparó para saltar sobre ella. Jané cerró los ojos y apretó el gatillo. La pistola se disparó con un fuerte retroceso. Ella volvió a abrir los ojos. Jean-Pierre todavía seguía allí, de pie, con una expresión de estupefacción en el rostro. En la chaqueta tenía una mancha oscura que se iba extendiendo. Presa del pánico Jané, volvió a apretar el gatillo una vez y otra vez y después una tercera. Erró los dos primeros disparos, pero tuvo la sensación de que el tercero le daba en el hombro. Jean-Pierre giró sobre sí mismo, quedó de cara hacia afuera y después cayó hacia adelante y se desplomó en el vacío a través de la puerta. Entonces desapareció. Lo maté, pensó ella. Al principio se sintió invadida por una especie de júbilo salvaje. Él había tratado de capturarla, de aprisionarla y de convertirla en una esclava. Trató de darle casa como si fuese un animal. La traicionó y le pegó. Y ahora ella le había dado muerte. Después se sintió sobrecogida por el dolor. Se sentó en la cabina y sollozó. Chantal también empezó a llorar y Jane comenzó a mecer a su hijita mientras ambas sollozaban juntas. No supo cuánto tiempo permanecieron allí. Pero en algún momento se levantó y se dirigió a la cabina del piloto, quedando junto al asiento de este. ¿Estás bien? Preguntó ella a gritos. Ella sintió y ensayó una débil sonrisa. Ellis le devolvió la sonrisa, señaló uno de los indicadores, y gritó. Mira. Tenemos los tanques llenos de combustible. Ella lo besó en la mejilla. Algún día le contaría que había matado a Jampier a tiros, pero ahora no. ¿A qué distancia de la frontera estamos? Preguntó. ¿A menos de una hora? Y no pueden mandar a nadie a perseguirnos, porque tenemos la radio. Hanemiró a través del parabrisas. Directamente delante de sí, podía ver las montañas de blancos picos que hubiesen tenido que escalar para poder huir. No creo que hubiera podido hacerlo, se dijo para sí. Creo que me habría acostado en la nieve para morir. Ellis tenía una expresión nostálgica en el rostro. ¿En qué estás pensando? Preguntó ella. Pensaba en lo que me gustaría comer un sándwich de carne asada con lechuga, tómate y mayonesa, hecho de pan integral, contestó él, y Jane sonrió. Chantal se movió inquieta y lloró. Ellis retiró una mano de los controles para acariciarle la mejilla sonrosada. Tiene hambre, advirió. Iré a la cabina y la alimentaré, contestó Jane. Regresó a la cabina de pasajeros y se instaló sobre el banco. Se desabrochó la chaqueta y la blusa y alimentó a su hijita, mientras el helicóptero volaba hacia el sol naciente. Tercera parte 1983 Capítulo 20 Mientras caminaba por la calle suburbana y se acomodaba en el asiento de la acompañante en el coche de Ellis, Jane se sentía satisfecha. Había sido una tarde satisfactoria. Las pizzas habían estado riquísimas, y a Petal le encantó Flashdance. Ellis estaba tenso ante la necesidad de presentar a su hija y a su madre, pero a Petal le fascinó la niñita de seis meses que era Chantal, y todo resultó extremadamente fácil. Ellis se sintió tan bien al respecto que, cuando regresaron a Dejas a Petal, sugirió que Jane fuera con él a la casa para saludar a Gil. Esta los invitó a pasar y le hizo grandes fiestas a Chantal, así que en una misma tarde Jane conoció a la exesposa y a la hija de su amante. Ellis, Jane no se acostumbraba al hecho de que su verdadero nombre fuese Juan, y había decidido seguir llamándolo Ellis, colocó a Chantal en el asiento trasero y ocupó el asiento del conductor al lado de Jane. Bueno, ¿qué te pareció? Preguntó él al arrancar. Nunca me comentaste lo bonita que era, dijo Jane. ¿Te refieres a lo bonita que es Petal? Me refiero a Gil, contestó Jane con una carcajada. Sí, es bonita. Son personas excelentes y no merecen andar mezclados con alguien como tú. Bromeaba, pero Ellis asintió con aire sombrío. Jane se inclinó y le tocó el muslo. No quise decir eso. Sin embargo, es cierto. Siguieron en silencio durante un rato. Ese día se cumplían exactamente seis meses desde la fecha en que habían logrado huir de Afganistán. De vez en cuando Jane, sin motivo aparente, estallaba en llanto, pero ya no sufría pesadillas en las que disparaba una y otra vez sobre Jean, Pierre. Aparte de ella y de Ellis, nadie conocía la verdad de lo sucedido. Ellis incluso había mentido a sus superiores sobre la forma en que Jean Pierre encontró la muerte. Y Jane decidió que le diría a Chantal que su papá había muerto en Afganistán durante la guerra. Nada más. En lugar de encaminarse de regreso a la ciudad, Ellis tomó una serie de calles laterales y por fin detuvo el coche en un lugar desde el que se veía el río. ¿Qué vamos a hacer aquí? Preguntó Jane. Arrúmacos. Si quieres. Pero yo necesito hablar contigo. Muy bien. Fue un buen día. Sí. Hoy Petal estuvo más relajada conmigo de lo que estuvo en toda su vida. Me pregunto por qué. Tengo una teoría, explicó Ellis. Por ti y por Chantal. Ahora formó parte de una familia. Ya no soy una amenaza para su hogar y su estabilidad. Por lo menos creo que es eso. Me parece sensato. ¿De eso querías hablarme? No. Vaciló. Me retiró de la agencia. Jane asintió. Me alegro muchísimo. Exclamó con fervor. Hacía tiempo que esperaba algo así. Ellis saldaba sus cuentas y cerraba los libros. Mi compromiso con la misión en Afganistán prácticamente ha terminado. Siguió diciendo. El programa de entrenamiento de Masud está en pleno desarrollo y ya han recibido la primera remesa de armas. En este momento Masud es tan poderoso que ha negociado una tregua de invierno con los rusos. Esplendido. Exclamó Jane. Apoyo cualquier cosa que signifique un cese del fuego. Mientras yo estaba en Washington y tú en Londres me ofrecieron otro trabajo. Se trata de algo que realmente quiero hacer y que, además, es bien remunerado. ¿Qué es? Preguntó Jane, intrigada. Trabajar con un nuevo grupo de fuerza del presidente que se dedicará a combatir el crimen organizado. Jane sintió una punzada de miedo en el corazón. ¿Es peligroso? En mi caso, no. Ya soy demasiado viejo para la tarea de agente secreto. Mi labor consistirá en dirigir a los agentes secretos. Jane se dio cuenta de que Gis no era completamente franco con ella. Dime la verdad, pequeño cretino. Le pidió. Bueno, es mucho menos peligroso de lo que he hecho hasta ahora. Pero tampoco es tan seguro como enseñar en un jardín de infancia. Ella le sonrió. Sabía a dónde iría a parar, y eso la hacía feliz. Además, tendré mi base de operaciones aquí, en Nueva York, agregó a Gis. Eso la tomó de sorpresa. ¿En serio? ¿Por qué te sorprende tanto? Porque yo he presentado una solicitud de trabajo en las Naciones Unidas. Aquí, en Nueva York. No me dijiste que pensabas hacerlo. Exclamó él, herido. Tú tampoco me hablaste de tus planes, contestó ella, indignada. Te los estoy contando ahora. Y yo te los estoy contando ahora. Pero, me habrías abandonado. ¿Por qué tenemos que vivir donde tú trabajas? Porque no podemos vivir donde trabajo yo. En el mes que estuvimos separados, me olvidé por completo de lo maldita mente susceptible que eras, confesó él. Es cierto. Hubo un silencio. Al rato, Gis volvió a hablar. Bueno, de todos modos, ya que los dos estaremos en Nueva York, guión, ¿podríamos compartir una casa? Sí, contestó él, vacilante. De repente ella, lamentó haber perdido los estribos. En realidad, Gis no era desconsiderado, sino sólo tonto. Allá en Afganistán, estuvo aún triste perderlo, y ahora nunca, podría estar enojada con el demasiado tiempo, porque siempre recordaría lo que la aterró el pensamiento de que los separarían para siempre, y tampoco olvidaría hasta qué punto se alegró cuando lograron sobrevivir y pudieron permanecer juntos. Bueno, contestó en un tono de voz más suave. Compartamos la casa. En realidad, yo estaba pensando en la posibilidad de convertirlo en algo oficial. Claro, si lo deseas. Eso, era lo que ella había estado esperando. Oficial. Repitió, como si no lo entendiera. Sí, contestó el incómodo. Quiero decir que podríamos casarnos. Siempre que tú también lo desees. Ella lanzó una carcajada de puro placer. Hazlo bien, Gis. Protestó. Declárate. Él le tomó la mano. Te amo, Jane, querida mía. ¿Quieres casarte conmigo? Sí. Sí. Exclamó ella. En cuanto sea posible. Mañana. Hoy. Gracias, dijo él. Ella se inclinó y lo besó. Yo también te amo. Entonces se quedaron en silencio, cogidos de la mano y mirando la puesta de sol. Es gracioso, pensó Jane, pero ahora Afganistán me parece una cosa irreal, algo así como un mal sueño, vivido, pero ya no aterrorizante. Recordaba bien a su gente. Abduya, el Muya y Rabia, la Partra, el apóstomo Ahmed, la sensual Sahara y las fiel Farah, pero las bombas y los helicópteros, el miedo y las penurias, se iban borrando de su memoria. Tenía la sensación de que esta era la verdadera aventura. Casarse, criar a Chantal y convertir el mundo en un lugar mejor donde ella pudiera vivir. Vamos, preguntó Ejiz. Sí. Le dio un apretón final a la mano de Ejiz y luego la soltó. Tenemos mucho que hacer. Él puso en marcha el coche e iniciaron el viaje de regreso a la ciudad. Fin. ¡Gracias por ver el video!